Con qué criterio escribo nuestro dolor Si no se trata solo de una canción Con qué excusas te digo que tengas fe Si yo mismo padezco la misma sed Año tras año vemos cómo se va Por la letrina del colonizador La libertad y el sueño del soñador Coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Muy buenas noches, miércoles 10 de noviembre Pasaron 11 minutos de la hora 21 y llegó el día Debate de candidatos a concejales que encabezan las respectivas listas Directamente desde la sala de sesiones del Consejo Deliberante Y si hablo de consejo, tengo que agradecer a la señora que tengo aquí en mi izquierda La doctora Karina Heffler Karina, nuevamente muchas gracias por ceder las instalaciones A vos y al resto de los concejales, por supuesto Bueno, bienvenido una vez más Siempre te digo que los debates de candidatos a concejales Tienen que ser hechos en la casa donde después trabajamos De lo que hoy estamos, entre comillas, compitiendo Así que es bueno y es sano que se haga desde el Consejo Deliberante Por eso, en honor a eso, escribí un proyecto de ordenanza Ya hoy es ordenanza, que te voy a hacer entrega Por la cual se declara de interés municipal tu programa Y todos los debates que vos quieras dar Y que hagan a la cultura, a la política y a la comunidad nuestra Para que puedas usar siempre las instalaciones del Consejo Deliberante Más allá de que yo ya, mi presidencia se termina el 10 de diciembre Así que más allá de mí, siempre tenés con esto Abiertas las puertas para que tus debates y tus programas Cuando vos lo decidas y así lo amerites Lo puedas hacer en el Consejo Deliberante Muchas gracias, Karina Algún pícaro por allí decía que este era el título de la secundaria Pero no, no es peor, ¿no? Del jardín de infantes Años No, esta ordenanza tiene dos artículos, creo El primero, por supuesto, la declaración de interés municipal Yo creo que es un reconocimiento a toda la gente Que nos acompañó durante estos 28 años Pero lo más importante está dado en el artículo 2 Ceder las instalaciones del Consejo No solo a este programa, sino a todos los que vengan Y que continúen con esto de organizar año tras año electoral Los debates En este caso, en este 2021 A concejal Y dentro de dos años será también No solo concejal, sino a los candidatos a intendente Muchas gracias a vos, Karina, por ser la autora del proyecto Y a todos los ediles que aprobaron por unanimidad esto Exactamente, así es Bien, y a mi derecha No ideológicamente, por supuesto Pero sí, físicamente Físicamente El doctor Iván Villagrán, intendente municipal Iván, gracias por estar nuevamente con nosotros Gracias Ángel A vos por la invitación Por supuesto a Kari Hemos promulgado esa ordenanza Que es como decís vos Un reconocimiento A todos los vecinos y vecinas Que siguen la programación Y que tienen el derecho de informarse Frente a una elección De cuáles son las propuestas De cada uno de los candidatos y candidatas Para ocupar el cargo de concejal Y defender y ser una voz De los vecinos en el Consejo Así que la verdad que muy agradecido De poder estar en esta antesala Si se quiere A lo que va a ser el debate Que no es nada más y nada menos Que debatir ideas De debatir propuestas Para la mejora de nuestra comunidad Por supuesto que como intendente Soy parte de un espacio político Que es el frente de todos Y como decís vos Y está bueno que lo aclares Me encanta tu honestidad intelectual De respetar obviamente Que estamos en espacios políticos diferentes Y bueno esto Hoy un poco venía recién De Tres Argentos Hablando de Irigoyen De Ilia De Alfonsín Y de quienes fueron Los gobiernos populares Porque tanto creo que La Argentina ha mutado De lo que fue el bipartidismo Al bifrentismo O sea el bifrentismo Hoy hay más o menos Ahí está Leopoldo Moró Por ejemplo como un radical Que se identifica dentro Del frente de todos Y que se identifica más Con esa línea Del radicalismo popular Lo mismo está pasando Creo que en Junín también La UCR está llamando A votar al frente de todos Por una cuestión De que está más cerca Y ideológicamente De defender los derechos De la Argentina No endeudarnos De promover la industria De promover el trabajo El derecho Del acceso al hábitat Bueno todo lo que Estamos haciendo En Carmen Dareco La verdad que Quiero aprovechar Este espacio por supuesto Para que este domingo Las elecciones sean pacíficas Como siempre lo son En nuestra ciudad No va a haber protocolos Como hubo en la anterior Por una cuestión epidemiológica No se van a cortar las calles Simplemente se va a pedir Que se mantenga una distancia Adentro del lugar De la escuela Y el uso del barbijo Y el uso del barbijo Con una distancia Digamos de un metro Un metro y medio Adentro de la escuela Pero bueno La idea es que Sea rápido ir a votar Que la gente pueda ir Votar rápido Y irse a su casa Y cumplir rápidamente Con este derecho Que tiene Digamos A poder elegir A sus representantes Obviamente que invito A votar al frente de todos Soy parte del frente de todos Carlos Camayo Lorena Damiano Encabezan la lista A candidatos a concejales Y la verdad que bueno Creemos que somos Un espacio amplio Con las puertas abiertas Para todos No importa El espacio político Que vengan O si vienen De la no política Si no simplemente Hacia donde queremos ir Como pueblo Como ciudad Carmen Dareco O Intres Argentos Estamos convencidos Que hemos hecho mucho En medio de una pandemia Que recién ahora Lo estamos pudiendo mostrar Y que obviamente Después de este 14 Seguramente se van a Seguir viendo Muchos más logros A través de la gestión Que estamos realizando Y para eso Necesitamos un consejo Que apoye al ejecutivo Que apoye los proyectos Para que salgan rápido Que son en beneficio De la comunidad Que son en beneficio Nada más y nada menos Que la comunidad Maos decía Que no importa De qué color sea el gato Sino que agarre a los ratones Y eso nosotros pregonamos O sea Que no importa Quien presente un proyecto Sino que importa Que sea bueno Para Carmen Dareco Para Goino Tres sargentos Y que no tengan demora En el consejo deliberante O sea que realmente Podamos ir hacia Una distribución De la riqueza más justa Haciendo que haya Más igualdad de oportunidades Que todos Con el esfuerzo Y con la ayuda Del Estado Puedan salir adelante Porque a veces Con el esfuerzo Solo no alcanza Y te lo digo Como hijo de mecánico Nieto de mecánico Que han trabajado Toda la vida Debajo de los autos Y nos ha alcanzado Para comer Y para sobrevivir Pero no nos íbamos De vacaciones No podíamos cambiar el auto No podíamos comprar Un terreno Y así hay gente Que trabaja muchísimo Y que lamentablemente A veces no tiene Para comprar una garrafa Entonces Sí o sí Tiene que haber un Estado presente Que genere mejores condiciones De empleo De empleabilidad Y también Derecho al acceso a la tierra Derecho al acceso Digamos A la educación pública De calidad y gratuita Derecho a la salud pública De calidad y gratuita Y bueno Creemos que estamos Pensando en eso Que son las cosas Que benefician a nuestra ciudad Y necesitamos El apoyo de ustedes Este domingo 14 de noviembre En esta elección Para poder seguir gestionando Cosas que van a quedar Para el resto De las generaciones Que vienen Gracias Iván Gracias Karina Aquí vamos a hacer El auspicio de bloque Andrés Si sos tan amable Así permitimos Que los candidatos Los verdaderos Protagonistas de esta noche Ingresen aquí A la sala de sesiones Del Consejo Deliberante Y luego Si Entramos de lleno En el debate Gracias a los dos Gracias Areco Semillas Desde 1982 Brindando soluciones confiables Y servicios de calidad A través de nuestro conocimiento Y trayectoria Estamos donde está La vanguardia productiva argentina Petroagro Más de 35 años Creando alimentos para el mundo Producidos de manera sustentable Con la mejor calidad Para los mejores negocios Aval Fertil Sociedad de Garantía Recíproca Acompañando a nuestros productores Y empresarios De nuestra comunidad Para acceder a las mejores Líneas de financiación Areco Semillas Petroagro Y Aval Fertil Casa Central En Carmen de Areco Ruta Provincial 51 Kilómetro 119 Teléfono 02273 440042 Con qué criterio escribo Nuestro dolor Si no se trata Solo de una canción Con qué excusa te digo Que tengas fe Si yo mismo padezco La misma sed Año tras año Vemos Cómo se va Por la letrina Del colonizador La libertad Y el sueño Del soñador Coraje Coraje La unión hace la fuerza Y un corazón Bien, vamos a ir explicando Paso a paso Las pautas Que van a regir El debate de esta noche En este primer bloque Los tres candidatos Van a tener Cuatro minutos cada uno Para su presentación Y las propuestas Más importantes Que tengan Para brindar Para ello Vamos a sortear El orden Que van a Exponer Y a partir de Que tengan el orden Los cuatro minutos Que van a ser Cronometrados Andrés Si sos tan amable Ángel Bueno Es el momento De las presentaciones Los tres candidatos Que ya están Al tanto De cómo va a ser La dinámica Esta noche Van a tener Sus minutos De introducción En el orden Que a continuación Bueno Van a Mostrar a cámara En primer lugar Lorena Segundo Carlos Camacho Y tercero Enano Van a ver Seguramente Ponte en pantalla El reloj Y a partir De eso Lorena Vas a tener Tus cuatro minutos Dijimos Hasta cuatro minutos Si quieren Cubrir todo ese tiempo Si no No hay problema Ahí está Ahí está Perdón Buenas noches A todos los vecinos De Carmen Dareco De Goine De Tercer Argentos A Ángel Gracias por la invitación A todos los presentes Presidenta del Consejo Deliberante Medios de Comunicación Mi nombre es Lorena Martinich Soy candidata A concejal Por el vecinalismo Somos un equipo Muy grande Que viene trabajando Desde hace Muchísimos años Y seguimos Con la misma Propuesta De trabajar Incansablemente Por los vecinos Llevando la voz De ustedes Al Consejo Deliberante No solamente En proyectos En ideas En las necesidades Que nos van planteando En el día a día Bueno En base a las recorridas Que vamos haciendo Y la interacción Que vamos teniendo A diario Sino Que también Nos ocupamos De controlar De controlar Las irregularidades De defender Los intereses De defender El dinero Que es del pueblo De denunciar Si es necesario Y tenemos Muchísimos proyectos No solamente En materia De salud De educación De economía De vivienda Si bien Desde el Consejo Deliberante Obviamente No siendo Ejecutivo Es difícil A lo mejor Presentar proyectos Muy ambiciosos Pero igualmente Los tenemos Los iremos Desarrollando A lo largo Del debate En la medida Que amerita Somos Un equipo Que se preocupa Por todo lo que es Medio ambiente Por todo lo que es Seguridad Por lo que es La educación Que realmente La vimos Muy relegada En este último tiempo Y que ha sufrido Los avatares De la pandemia Por eso es que Estamos trabajando Fuertemente En proyectos Que solucionen Las necesidades Que los vecinos Nos vienen planteando Desde la calle Así que bueno Espero que todo Transcurra en paz En armonía Y que los vecinos Tengan la posibilidad De escuchar Los proyectos En un buen debate Gracias Gracias Lorena Bueno El turno ahora Para Carlos Camayo Vamos a esperar Carlitos por favor El reloj Ahí está No pusiste música El misterio Hoy en el reloj Bueno mejor Así nos ambientamos Bueno mi nombre Es Carlos Camayo Soy comerciante Mi primera vez En política Muy contento De esta oportunidad Que se me da Desde el frente De todos De encabezar la lista Y quiero aprovechar Estos primeros Cuatro minutos Para detallar Todo lo que se hizo En estos 22 meses De gestión Espero no aburrir Con cifras Pero son muchas cosas Y muchas inversiones Importantes Una primera etapa De 20 millones En cloacas Una primera etapa De 5 millones En agua corriente Se compró Una camioneta Amarok Se pagó 3 millones 690 Una inversión Brillante Se compró Un camión Volkswagen Por 4 millones 300 También se defendió Muy bien El dinero del pueblo Una moto Niveladora Pauni Una moto Niveladora New Holland Dos retropalas Un desobstructor Con el desobstructor Viene un camión Que tenemos que aprobar El leasing Aprovecho para Bueno Lorena Y los demás concejales Que segundo Lo están viendo El leasing Vence El 4 del 12 Por favor No dejemos pasar Esta oportunidad De tener Incorporar Un nuevo camión A la flota Municipal Un tanque regador Que va a llegar Que ya está licitado Y aprobado 97 millones Para finalizar Las 40 viviendas Se gestionaron 50 casas Procrear 500 luminarias LED 4 monoambientes Se terminaron En el barrio Las 40 Que pertenecían A personas Con discapacidad La inversión Que había que hacer Era 300 mil pesos Y no se hacía No sé por qué Ya está solucionado 10 viviendas En el barrio La estación Que estaban a medio terminar 12 viviendas Entre sargentos Que se encontraban En la misma situación Una cooperativa Hortícola Para dar trabajo A la gente Una cooperativa Láctea Que está en movimiento Se está esperando La habilitación Hicimos vestuarios En las canchas De tres sargentos Vestuarios nuevos Y baños En la liga deportiva Se separaron Las canchas De fútbol masculino Y femenino Se le dio 4 millones de pesos En subsidio A los clubes locales Se puso en marcha La planta De reciclado 10 millones de pesos Se trajeron En tres etapas En el catálogo turístico Para la gente Que había sido afectada Por la pandemia Para los rubros turísticos Que son los más afectados Cuadras de hormigón Por 74 millones de pesos 12 cuadras 24 cuadras De asfalto Por 60 millones 800 mil pesos A esto quiero destacar Que el señor Ronel Es un vecino Que ganó la licitación Y que va a poner su planta Acá en Carmen de Areca Un joven muy emprendedor Del cual nos enorgullecemos mucho Que haya tomado Esa iniciativa De dar trabajo genuino En Carmen La otra planta Va a venir a Carmen de Areca Y se va a instalar Desde acá A hacer el asfalto Después, bueno Se trabajó en las salitas De alto del canal Del Marín Se proveyó De grupo electrógeno La sala de Tres Argentos Que no lo tenía Hoy o mañana No sé cuándo llega bien El grupo electrónico A la sala de Goín 15 millones de pesos Para refacción de escuela 2 millones de pesos Para el fondo educativo 14 millones de pesos Salió la ambulancia De alta complejidad 5 millones de pesos En insumos Para el hospital Se viene una obra De 600 millones de pesos En etapas De 50 millones de pesos Para renovar el hospital Se va a empezar Por la hotelería Bueno Se me acaba el tiempo Me quedan horas Pero quiero destacar Con esto Que somos la gestión Sin duda Que más hizo En menor tiempo Gracias Carlos Camayo El turno Y formo parte de un grupo Que trabaja Que trabaja de manera coherente Desde hace mucho tiempo Que se prepara Para trabajar en las problemáticas Que vemos de Carmen de Areco Pero para trabajar eficientemente Para trabajar austeramente Para trabajar coherentemente Y fijando un norte común Y fijando un norte común Que incluya a todos los vecinos De nuestra ciudad Vemos que Carmen de Areco Necesita dar un saltito de calidad Vemos que Carmen de Areco Se encuentra relegada Cuando la comparamos Con otras ciudades Y estamos dispuestos Y nos mueve Trabajar por eso Creo que tenemos el enorme desafío De mostrar Que a través de la política Se pueden lograr Soluciones para la gente Se le puede dar La posibilidad De un trabajo digno Un acceso a la vivienda Una mejor calidad En los servicios Y bueno Este grupo Que como decía recién Desde hace mucho tiempo Viene trabajando Y lo seguirá haciendo Pensando en algún momento Ser una opción Para gobernar Carmen de Areco Para salir de este estancamiento Que atravesamos Que tan tristemente Nos parece que lo atravesamos Y que quiere Y merece Ser una opción de gobierno Que se prepara para eso Desde hace mucho tiempo Y bueno Nada Que estaremos trabajando Como lo venimos haciendo Y asumiendo el compromiso Que merece la ocasión Gracias Laureano Gracias a los tres En realidad Vamos a hacer aquí Una pausa comercial Luego En el próximo bloque Vamos a entrar A analizar Los distintos temas Que hemos Sugerido Que ha sugerido A la producción Para ello tendrá Dos minutos también Cronometrados cada uno Finalizada la exposición De los tres Se puede Pueden Mejor dicho Ustedes Debatir En el debate No vamos a Controlar el tiempo Siempre y cuando Sean respetuosos Cada uno de ustedes Con el uso equitativo De la palabra Pausa comercial Ya volvemos Coraje Coraje La unión Hace la fuerza Y un corazón Medio siglo Más tarde Tecnología Pérez No solo sigue creciendo Junto con la última tecnología Sino que el esfuerzo conjunto De fundadores Y continuadores Ha traspasado Límites geográficos Convirtiendo Esa realidad local En un éxito Globalizado Tecnología Pérez 50 años Dedicados a la fabricación Y distribución De repuestos Y maquinarias Agrícolas Gisela Escandroglio Y María Amelia Acuña Negocios Inmobiliarios Cuentan para la venta Con lotes Quintas Campos Y propiedades En Carmen de Areco Y la zona Realizamos tasaciones Y administración De alquileres Gisela Escandroglio Y María Amelia Acuña Teléfonos 2325 65 9805 O 41 3460 Rivadavia 879 Carmen de Areco Ladrillos Don Pepe De Jorge Alberto Godard Somos una empresa Familiar dedicada a la fabricación de ladrillos comunes y elegidos para arrasar Elaborados en base a los conocimientos y experiencia que nos dejó Don Pepe También contamos con venta de tosca, granza y tierra negra especial para parques y jardines Realizamos movimientos de suelos y demoliciones de obras Limpieza y nivelado de terrenos Construcción de alcantarillas y terraplenes Más de 30 años en el mercado avalan la calidad de nuestros productos y la eficiencia en todos nuestros servicios No deje de consultarnos y solicitar su presupuesto Siempre lo asesoraremos y encontraremos una respuesta en base a sus necesidades Contáctenos a los teléfonos 44 34 81 Celular 02325 15 68 71 74 O diríjase personalmente a Alberti 779 José Galesio Venta y recarga de matafuegos Licenciado en Seguridad e Higiene del Trabajo Matrícula LHS 615 Del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial Asesoramiento a Empresas Habilitaciones Municipales y Provinciales Consultas en Ascuénaga 648 O al teléfono 440093 Celular 2325 68 60 10 Nuevo kit de tolva Neomax Air Drill Jury Es un kit de tolva que puede montarse sobre cualquier implemento Especial para fumigadores, rastras y sembradoras Para la aplicación de fertilizantes sólidos Microfertilizantes y convencionales Y semillas, tanto para hacer cobertura o aplicación en línea Hasta 30 metros de ancho de labor Viene en dos versiones Una de 1200 kilos con un solo rolo para la dosificación Y de 3200 kilos con doble rolo para la dosificación Aplicación de dosis variables En su versión electrohidráulica, eléctrica y mecánica Aplicación en Neomax 320 De 1200 a 3000 kilos Dosis variable desde 10 a 250 kilogramos por hectárea Doble dosificador para la aplicación Turbina Air Drill con radiador accionado por motor hidráulico Kit de ciclones para la aplicación en forma de abanico o localizada Aplicación en Neomax 120 de 1200 kilos Dosis variable desde 10 kilos a 250 kilos por hectárea Un solo dosificador para la aplicación Turbina Air Drill Un kit de ciclones para la aplicación y mangueras de transporte de semilla Yuri, somos Air Drill desde el origen Diagnóstico médico por imágenes Urgencias 023 25 15 42 31 24 Inmobiliaria Victoria Flores Una empresa con trayectoria, responsabilidad y comprometida con sus clientes Hoy, como hace años, el apellido Flores está en el mercado inmobiliario ofreciendo idoneidad, seriedad y cordialidad Inmobiliaria Victoria Flores En San Martín 737 02273 44 26 10 023 25 15 65 82 31 Inmobiliaria Victoria Flores Somos un equipo de productores, asesores de seguros que se inició en el mercado asegurador en el año 1970 Estamos enfocados en resolver tus necesidades de forma eficiente Especializados en todo tipo de seguros Patrimoniales, agropecuarios, empresariales, personas, riesgos de trabajo y medicina prepaga Ponemos énfasis en los afectos, el bienestar, la salud y la prevención Rodríguez y asociados Belgrano y Ascuénaga Escribinos al WhatsApp 11 35 61 83 95 O 23 25 68 76 04 Seguinos en redes sociales En Carmen de Areco Lo de Poggi De Hugo Raffaelli Ferretería por mayor y menor Hierros Chapas Chapas color Perfiles Tubos Aislantes Machimbres Tirantes y melaninas Postes Alambres Varillas Tejidos Tranqueras Agente oficial hecho Repuestos y servicios Motosierras Motoguadañas Motoimplementos Generadores y tractores Todo en cañerías para gas y agua Sigas Termofusión y Aqua System Anexo Pintura y Afines Lo de Poggi Amplia financiación y entrega a domicilio sin cargo Mejoramos cualquier presupuesto Ascuénaga y Belgrano Teléfono 44 23 78 Whatsapp 23 25 42 13 69 O 42 13 78 Autoservicio estrella El autoservicio que pinza en la gente Comestibles Bebidas Fiambrería Artículos de limpieza Perfumería Y mucho más Te esperamos en Avenida Sarmiento 780 Autoservicio estrella El autoservicio que piensa en la gente Ricardo Miguel Lostao Contador Público Nacional Atiende en su estudio De la calle San Martín 790 Casa Crife Repuestos y accesorios del automotor Electricidad y lubricantes Ascuénaga y Paso Teléfonos 44 22 13 44 32 44 Bien, continuamos Durante la pausa se pusieron de acuerdo, ¿no? Con respecto al orden de los temas Vamos a comenzar con trabajo y obras públicas Acá no vamos a sortear el orden Lo vamos a ir invirtiendo a medida que desarrollemos los temas Vas a comenzar vos, Laureano Cuando tengas el reloj en pantalla Son dos minutos Ahí está Bueno La verdad que trabajo es algo que la gente nos manifiesta La necesidad de un trabajo digno Nos manifiesta constantemente Y referido a eso Nosotros creemos que Es parte fundamental El famoso planeamiento urbano Es lo que necesitamos nosotros Diagramarnos, planificarnos para un futuro Para ser un pueblo tentador a nuevas industrias Pero además Necesitamos empezar a potenciar los emprendimientos locales Creemos que hay que hacer un trabajo de promoción Con los emprendimientos locales Y en lo que tenemos como sector industrial planificado Empezar a dotarlo de los servicios necesarios Y empezar a poder lograr una sinergia Entre los emprendimientos que ahí se instalen Un parque industrial No significa solamente Dar un terreno Y algún determinado servicio Sino Lograr esta comunidad De emprendedores Que puedan convivir Que puedan nutrirse unos del otro Y que a la vez Empiecen a generar Puestos de trabajo Que le permitan a los vecinos Tener una mejor calidad de vida Y de ahí De ese famoso planeamiento urbano También se nos desprende La planificación Para orientar los servicios Que requiere La generación de trabajo Y en esos servicios Incluimos también Obras públicas Como red de cloaca Tendido eléctrico Asfalto Y todo lo necesario Para esto Gracias Laureano Les recuerdo que Una vez finalizada esta ronda Con respecto al tema trabajo Vamos a abrir el debate No vamos a cronometrar La intervención de cada uno de ustedes En la medida Que sea equitativo El uso Como les decía De la palabra De cada uno Lorena Tus dos minutos Bueno En lo que es Materia de trabajo Bueno El aumento De los sueldos Dignos Y del trabajo Yo creo que es Una materia pendiente Y que tenemos que Seguir trabajando En eso Tenemos un parque industrial Un sector industrial Planificado Que está en funcionamiento Que se gestionó Desde el vecinalismo Y que por supuesto Que siempre Va a haber cosas Que mejorar Y yo creo que A eso tenemos que apuntar A seguir Invitando a empresas A seguir mejorando La calidad De los servicios De ese parque industrial Para que puedan seguir Viniendo empresas A Carmen de Areco Para generar Puestos Genuinos De trabajo La verdad Que no queremos Más planes Más subsidios No queremos Más precarización laboral No queremos Más cooperativas En Carmen de Areco Queremos trabajo digno Creemos que la gente Realmente se gane Su peso Dignamente Con honor Y que viva Como realmente Se lo merece Todo lo que es Mantenimiento de obra pública Realmente en estos En estos últimos años Se vio totalmente Abandonado El cambio De recolección De residuos Fue realmente Algo que Que cambió Y que se estaba Haciendo bien Y que lamentamos Que bueno Que no sean autocríticos Y que no lo hayan Aceptado Todo lo que es calle Todo lo que es inversiones Todo lo que es Servicios Se vio realmente Muy relegado Y bueno Vamos a seguir En la misma línea De trabajar Para que los servicios Mejores Porque por un lado Se aumentaron las tasas Y los servicios No mejoraron Absolutamente en nada Recordemos Cambiemos Junto al oficialismo Aumentó las tasas Pero los servicios Empeoraron Ese es el costo Que nosotros Venimos pagando Por otras cuestiones Que lo iremos A debatir Más adelante Gracias Lorena Carlos Cuando veas Ahí está En pantalla Tus dos minutos Con respecto a este tema Bueno Trabajo y obra pública Para esta gestión Van de la mano Toda la obra pública Que mencioné Cloacas Agua Bueno No voy a cansar Otra vez Con todo lo que dice La introducción El tema De la gestión El propósito De la gestión Es que el 100% De la mano de obra Por supuesto Que en la parte técnica A veces no Sea con mano de obra local O sea Que estamos haciendo Generar trabajo Genuino Trabajo bien remunerado Trabajo Digno De construcción La UOCRA Está certificando Los distintos niveles Que van adquiriendo Oficial Medio oficial O sea Que el día que terminen Por ejemplo De terminar Las casitas De las 40 Esa gente Que está trabajando Ahí va a salir Con certificado De la UOCRA Y va a poder tener Trabajo En cualquier obra privada Se creó La oficina De empleo O sea Que trabajo Para nosotros Es muy importante Pero La gestión Piensa que el trabajo Genuino Bueno Bien remunerado De calidad Lo da el privado No el Estado Pero ¿Qué tiene que hacer el Estado? Brindarle los servicios Como decía Nano Si tenemos Un sector industrial Planificado Porque hasta ahora No hemos tenido Parque industrial Y no tenemos gas Y no tenemos Los desagües Y no tenemos Un montón de cosas Que faltan Obviamente La industria Que tiene Que se quiere radicar Acá en Carmen de Areco Va a venir Va a haber la falta De servicios Y se va a radicar En otro lado Porque todo el mundo Quiere llevar trabajo Para su pueblo Así que bueno Decir eso Que van relacionados Para nosotros Las dos cosas El trabajo municipal Se ha recategorizado Como nunca 47% de aumento Para los empleados Y bueno Y convenio de trabajo Por primera vez En Carmen Después de mucho tiempo Gracias Carlos Abrimos aquí El debate Reitero No lo vamos A cronometrar Traten de ser Concretos Breves Y no me pongan En la antipática Tarea De interrumpirlos Lorena Gracias Ángel Bueno Cuando El concejal Perdón El candidato A concejal Camayo Habla de trabajo Digno Habla de trabajo En negro Porque tenemos Muchísimos empleados Mucho más De los que teníamos Que heredamos En nuestra gestión En cooperativa De hecho Tenemos Actualmente Gente que se accidentó En ese trabajo En negro Y que estamos Padeciendo realmente Esas irregularidades Así que Eso no es trabajo Digno para nosotros Para el vecinalismo Con respecto Al parque industrial Tenemos un parque industrial Que realmente Está funcionando Falta la obra hídrica Falta la obra de gas El intendente municipal Actual Iván Villagrán Junto a todo su equipo Puede tranquilamente Continuar Con esa obra Lo que se hace Gestión a gestión Es trabajar Nosotros generamos Ese parque industrial Y la gestión que viene Tiene que seguir trabajando En ese proyecto Que es digno Que ahí sí Se da trabajo Digno A los vecinos De Carmen de Areco De Goín Y de Tres Argentos Cuando hablamos De administrar Mejor los recursos Es No podemos tener Como yo decía En la rendición de cuenta Más empleados En prensa Que barriendo Nuestras calles Entonces Necesitamos Una administración Coherente Una administración Que sea austera Una administración Que realmente Piense en el vecino Y que no piense En los intereses Individuales Y particulares De cada uno Que no se amplíe La planta política De la manera Que se amplió Que no se aumenten Las cooperativas De la manera Que se aumentaron Porque eso Es precarizar El trabajo Y es lo que No necesitamos En Carmen de Areco El municipio No le puede dar Trabajo A todo Carmen de Areco El municipio Tiene que generar Las condiciones Ópticas Óptimas Para que las empresas Se puedan instalar Como bonificando Tasa Invitando Mejorando El parque industrial Si llegaron Muchísimos millones Y hoy lo escuchaba A Carlos Hablar de 600 millones O sea Van a llevar Obras por 600 millones Estamos hablando De un presupuesto Anual Del municipio Entonces Vamos a invertir En trabajo Vamos a invertir En el parque industrial Vamos a invertir En lo que los vecinos Están pidiendo Y ahí sí Vamos a tener Trabajo digno Gracias Perdón Me había pedido La palabra No Una pequeña También El deber Empezar A A tener en cuenta Qué industrias Tiene Carmen de Areco Cuáles necesita Y qué tipo De mano de obra Desarrollar Cómo Cómo hacer Que Que los chicos Que salen De una secundaria Salgan De un terciario Tengan acceso A un trabajo digno Entonces Hay que trabajar Mucho Creo yo En calificar A la gente En el debate De los distintos Emprendedores Que hubo Hace unos días Creo que quedó Más que claro Cuál es la necesidad De la gente Es tener mano De obra calificada De la gente Emprendedora Tener mano De obra calificada Gente que Que esté acostumbrada A cumplir horarios A trabajar Por objetivos A convivir Con distintos Compañeros A tener responsabilidad Creo que ese También es Un punto clave A trabajar Para ser potable Porque De nada Nos sirve Que vendamos Un parque industrial Y que cuando Se asiente Una fábrica No tenga El recurso humano Necesario Para emprender Así que Es un conjunto De cosas En las que Hay que trabajar Sin duda Carlos Antes Les voy Adelantando El próximo tema Que va a ser Seguridad Y tránsito Una vez que Terminemos con este Por supuesto Ahora sí Bueno Recuerdo nuevamente Que llevamos 22 meses De gestión Que por primera vez Los municipales Van a tener Su convenio Colectivo De trabajo O por primera vez O nuevamente Porque eso Es algo que habían perdido O no lo tuvieron Eso no lo sé El aumento De sueldos Que van a tener Los municipales Esta negociación Lo lleva Un 47% O sea que Están Han tenido Sueldos dignos Para que se den Una idea El aumento Se da solamente A la parte Del trabajador Municipal No a la parte Política Hoy una contadora Gana más Que un secretario De gobierno Para tener Una referencia De qué forma Se van dando Los aumentos Con respecto A la recolección De residuos Se intentó Con éxito Y tratando De hacer Con educación De educar A la gente La recolección Selectiva De residuos Para llevarlos A la planta Recicladora Y eso Alteró Un poco El orden De la recolección De residuos Así que bueno Ahí hubo que hacer Unos cambios Para volver A la normalidad Con ese espíritu Se cometió Ese delay Que tuvimos En la recolección De residuos Con respecto A los cooperativistas Como decía Romina Hoy tenemos 75 cooperativistas Cuando recibimos La gestión Teníamos 109 No es verdad Que se aumentó La planta De cooperativas Y con respecto Al trabajo De calidad Que dice Nano Que debemos formar A los chicos Yo creo Que se viene Un cambio importante A partir De la escuela Técnica rural De Tres Argentos Que vamos A tener empleo Rural Que está muy relacionado A nuestra zona Agrícola Ganadera Y los chicos Van a tener Una salida laboral Importante Y la gente Que demande Personal Va a tener Trabajo calificado Como lo hacen Las escuelas Industriales Bien Si quieren agregar Algo Muy cortito Con respecto A este tema Si no pasamos Ya a seguridad Y tránsito Perdón No Es muy breve O sea Simplemente Me remito A una frase Que la dijo Un compañero Acá La única verdad De la realidad Y la realidad Es que cada vez Vemos más Gente trabajando En cooperativa La vemos En todas las obras De Carmen de Areco En la obra Del jardín En la obra Del CEF O sea Realmente No se puede Tapar el sol Con la mano Y realmente No hay que faltar A la verdad Y con respecto A los sueldos dignos O sea El aumento De los municipales Está por debajo De la inflación Así que no hablemos De sueldos dignos Porque realmente Se la recortaron Las horas extras Hay muchos privilegios Dentro del municipio O sea Quienes son militantes Quienes son del partido Obtienen bonificaciones Préstamos Y demás Y quienes no No Entonces estamos hablando De muchas Desventajas Digamos E irregularidades Bueno Yo creo que esta No sería la semana Indicada Para hablar De mala administración O irregularidades Pero Quiero decir Que el convenio Colectivo de trabajo Es un gran logro De los sindicatos Festejamos la fiesta Del empleado municipal En el club comercio Y los mismos empleados Fueron todos los sindicatos juntos Que de la época De Piñataro Eso no se hacía Así que Y contra los números No se puede Si yo digo Que tenemos 75 Y recibimos 109 Alguien que haga Periodismo De investigación Mañana lo puede venir Acá a comprobar O miente Lorena O miento yo Contra los números No 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 Una cuestión También Que vale destacar Es que Que la falta De trabajo Genuino También Es una consecuencia De malas políticas Nacionales ¿No? También no podemos Despegarnos De la triste realidad Que atraviesa Nuestro país Y que no No da signos De mejoría En el corto plazo Y eso también Nos debe Nos debe Preocupar Y ocupar Creemos que A ver Cuando hablamos De sueldos dignos Si hacemos Comparaciones Con el año Escuchaba el otro día A un periodista En el año 2019 El sueldo Mínimo Vital y móvil Alcanzaba Para comprar 90 kilos De carne Y hoy Si hacemos La cuenta Solamente Ronda los 40 45 kilos De carne Entonces Cuando hablamos De Trabajo Digno De Buenos Sueldos Y demás No podemos Alejarnos De la realidad De nuestro país Por lo cual También es algo A tener en cuenta Al momento Que elijamos Muy breve Porque ya pasamos Al otro tema Le doy la oportunidad A los tres Muy breve Porque es fuerte Que te llamen De mentiroso Algo muy sencillo O sea El candidato A concejal Carlos Camayo Nombró acá Al principio De la locución La creación De dos cooperativas Nuevas Que es una cooperativa Hortícola Y otra cooperativa Láctea O sea que A las pruebas Me remito Se está aumentando Notablemente La cantidad De empleados En situaciones De cooperativa Que no es trabajo Digno Gracias Bueno Invito A todos Los que hacen Periodismo político A consultar Los números En la municipalidad Están muy claras Las dos posturas Uno de los dos Está mintiendo Con respecto A lo que dice Nano Que tiene que ver Con la situación Nacional Yo quiero recordar Que no sé Si él se hace Cargo o no Pero venimos De un gobierno Que nos prometió Por pobreza cero Que nos dijo Que controlar la inflación Era una pavada Y el año que viene Nos vencen 18 mil millones De dólares Que bueno Nadie sabe Cómo se va a refinanciar O sea que Si vamos a hablar De políticas nacionales Y a la hora De votar Yo igual que él Pido que tengamos Memoria Que la política Económica Del gobierno De Macri No fue exitosa No es una novedad Y por supuesto Que me hago cargo Porque yo no soy Un fanático Pero Me remito A los números Así todo Un ciudadano Con un sueldo mínimo Compraba 90 kilos De carne Y hoy Tan solo 40 45 Nada más Bien Gracias a los tres Vamos a pasar Al otro tema Seguridad y tránsito Acá Va a comenzar Lorena Vas a tener Dos minutos Cuando veas El reloj En pantalla Lorena Ahí está Bueno En materia de seguridad Este gobierno Ha demostrado Que ha involucionado Totalmente Bueno Lo hemos sufrido En carne propia Muchos vecinos Lamentablemente De Carmen De Areco En seguridad Se le ha negado Recursos A nuestros policías No solamente Combustibles Sino todo lo que es Equipamiento No se ha ayudado Absolutamente nada Todo por el contrario Desde nuestro espacio Hemos tenido la posibilidad De visitar El ministerio De seguridad Solicitando móviles Solicitando ayuda Y tristemente Se han burlado De nosotros De las dos precandidatas En ese momento Que íbamos a solicitar Ayuda Al ministro Que bueno Que después Felizmente Lo vimos Desfilando en Carmen De Areco Sin traer Prácticamente Soluciones Y bueno Después se atribuyen A lo mejor Los móviles Que vinieron O a lo mejor Se atribuyen Obras Que bueno Que si no hubiésemos Activado Como yo siempre digo O mover un poco El avispero No pasaba Absolutamente nada Y quedaba todo Desapercibido Y con respecto A seguridad Yo hago una comparación Muy sencilla Porque también Al principio De la locución Hablaban de la compra De una Amarok Como si fuera Algo maravilloso Y la verdad Que hubiese sido Mucho más productivo Arreglar todos los móviles Que tenemos En malas condiciones En Carmen de Areco Porque realmente Los dejaron Totalmente abandonados Que comprar una Amarok Para pasear Por Carmen de Areco Gracias Gracias Lorena Carlos Tu turno Ahí está Voy a hablar Sobre el tema De seguridad El año pasado Sobre 15 millones De pesos El ministerio Aportó 4 Y de las arcas Municipales Salieron 11 Para que el vecino Se dé cuenta Más o menos Cómo se financia No es que llegue Al 100% La financiación De la provincia Si bien es provincial Se invirtieron 400 mil pesos En reparar La comisaría Porque heredamos Una comisaría En la cual Los agentes Que venían de afuera Los oficiales Tenían que bañarse En la YPF No era digno Se les dotó De baños dignos De calefacción La oficina De monitoreo Que fue una obra Del NAC Muy buena Para la ciudad La encontramos De 120 Con 60 cámaras Funcionando Hoy están funcionando Las 120 Con personal técnico Las 24 horas Antes funcionaban Solamente en un turno Y a partir De la llegada Del ministro Berni Que vino a andar A caballo Hay personal policial Dentro De la oficina De monitoreo El ministro Berni Que vino a andar A caballo Nos trajo 3 Toyota A 0 kilómetro Para la policía Rural 4x4 Nos informó Que la provincia Compró Mil unidades De Toyota Que primero Le entregaron Las 4x4 Y ahora vienen Las 4x2 De las cuales En un número Similar o mayor Van a llegar A la comisaría Se dotó El botón Alerta Tel Que se le da A las personas Con problemas De violencia De género Y ahora llegan Mil botones Alerta Tel Más Para familias Que se sientan Vulnerables Gente que quede sola Etcétera Se trajo La DDI Se le dio Una oficina digna Porque se habían retirado Porque no la tenían Según ellos Y se está tratando De que venga la DDA Para el tema Antinarcóticos Con respecto Bueno Después voy a contestar El tema de la Nasta Y eso Así lo hacemos Por más tiempo Y le damos Más dinamismo Una vez que Completemos La ronda Con Laureano Les voy adelantando El próximo tema Después del debate Por supuesto Educación Fondo educativo Y becas Laureano Bueno En materia De seguridad La verdad que Podemos conversar Con la gente Y ver que Le preocupa mucho Esta problemática Actual Que no era La de Principio de año La de Principio de campaña Pero tristemente Nos toca Atravesarla Hoy Sabemos que En este país La justicia Tarda en llegar Por lo general A destiempo O mal O tenemos Una justicia Injusta En muchos casos Entonces lo que Nos debe ocupar De sobremanera Es trabajar En la prevención Y trabajar En la prevención Significa Poner en valor A quienes Son los encargados De prestarnos Este servicio Y hablo De que Lo mencioné La otra vez Y lo repito Vienen Policías De otras ciudades A prestar Servicio Y se tienen Que bañar En una estación De servicio Entonces Tenemos móviles Que no están En condiciones De patrullar Celebro Que hayan llegado Tres móviles Pero Esos Móviles Van a cumplir Una función Andando Si no los proveemos De los insumos Necesarios Para circular Para patrullar Tampoco va a estar Resuelto el problema El centro De monitoreo Sin duda Que también Es algo Que celebro Que esté Y no sé No me detengo A pensar Si había 60 O 120 O cuantas cámaras Funcionando Lo que sí Es que hoy Las tenemos Que tener A todas Y trabajar En agregar Más Es de suma Importancia Tener registro De lectores De patentes A ver Registros de patentes Lectores de patentes Que nos puedan Dar una mano Al momento De localizar Algún Móvil Sospechoso Tenemos que tener La presencia De la policía En la calle Girando Recorriendo Y haciendo Que los vecinos Se sientan Seguros Gracias Laureano Bueno Vamos a abrir Acá El mini Debate Respecto A este tema Seguridad Y tránsito Vuelvo A recomendarles Que sean breves Concretos Como para Desarrollar Toda la temática Que tenemos En esta noche Lorena Me habías pedido La palabra Gracias Ángel Bueno Bien Como decía Nano No nos vamos A detener En los números De las cámaras Pero la realidad Es que había 106 cámaras Funcionando Un centro De monitoreo Que recordemos Que creó El vecinalismo Entonces Volvemos a lo mismo O sea Las gestiones Subsiguientes Tienen que seguir Mejorando Y obviamente Que se van a ir Rompiendo cámaras Y obviamente Que hay que mejorar La conexión Con respecto A la fibra óptica Hay mucho Por hacer En materia De seguridad Esta es una gestión Que se caracterizó Por descuidar La seguridad Y no lo digo yo Lo dicen Los propios policías Entonces tenemos Que cuidar A esas personas Que son quienes Nos cuidan A nosotros O sea No queremos Salir de nuestros Hogares con miedo No queremos Circular por nuestra Localidad con miedo Si antes no pasaba Y lo que hablaba Nano Moncho Del patrullaje Eso es lo que falta El patrullaje O sea Necesitamos Personas Que estén Patrullando No necesariamente Que sean efectivos Policiales Pero si que den Una alerta Para que En el caso De alguna irregularidad O de alguna Sospecha de algo Puedan dar aviso A la policía Y los vecinos Se sientan cuidados Actualmente Lamentablemente No tienen la posibilidad Porque no tienen Los recursos Entonces por más ganas Que tengan los policías Y por más energía Que le pongan Si no tienen los recursos O sea No hay manera De que podamos Estar cuidados Los lectores de patentes Son importantes Las cámaras Son importantes Pero lo importante Son los recursos Que le tenemos Que brindar Para que realmente El pueblo Se asegure Nosotros Desde el proyecto Deliberante Presentamos un proyecto Muy humilde Que se puede hacer Que ya se hizo En su momento Donde se Organiza por barrios Y se organizan Las familias Para hacer Una especie De cuidado Para poder prevenir Este tipo De delitos Una serie De cuestiones Que prácticamente No necesita presupuesto Pero que bueno Lo estaremos tratando Seguramente En alguna De las próximas Comisiones Laureano Hay algo Hay algo también En materia De seguridad Que quiero marcar Que antiguamente Funcionó un foro De seguridad Que fue desmembrado Por algún motivo Que desconozco Y que desde el bloque De Juntos por el Cambio Se presentó el proyecto Para volver a formarlo Creo que Ese foro Nos puede dar Un poco De intercomunicación Entre distintos Agentes de la sociedad Entre vecinos Comerciantes Misma fuerza policial Algún que otro Funcionario Del ejecutivo actual Concejales Porque es algo Que nos incumbe a todo Y en la que nos debemos Comprometer Todos los ciudadanos Y aquello que nos toque Estar en una banca Sentado Porque hoy Es un problema Que realmente Está más que latente En nuestra ciudad Carlos Bueno El espíritu De los que nos Involucramos Para legislar Es siempre Legislar hacia adelante Pero Algunas cosas Me obligan A irme hacia atrás Cuando Lorena Dice que antes No pasaba En su gestión Tuvieron 16 robos A mano armada Antes ¿Cuándo no pasaba? No hablemos de Uburton 16 robos A mano armada 217 litros diarios Se destinan de combustible A los móviles 217 litros diarios No sé si es mucho Si es poco Yo no soy técnico En esto Con respecto A ampliar El centro De monitoreo Les digo Que se vienen 30 cámaras más Que ya están gestionadas Que me había olvidado Decirlo El lector de patentes Funcionaba En la gestión anterior Que no pagó El canon Se registró Una deuda Muy importante Y se está negociando Porque es muy importante Tener al lector de patentes Pero bueno La deuda que quedó Es bastante Importante Coincido con Nano Con respecto A lo del foro De seguridad Acá funcionaba Funcionaba muy bien Una vez El intendente Anterior Hizo un comentario Desafortunado Y bueno Se sintió ofendido El presidente De ese momento Y se desarticuló El foro Pero es muy importante Porque Se vincula La participación ciudadana Con la policía Y un diálogo directo Así que Coincido totalmente Con Nano En la importancia Del foro de seguridad Bien Acá les voy a dar La oportunidad A los tres Pero cada vez más breve Así cerramos este tema Y pasamos al siguiente Lorena Gracias Ángel La verdad que Obviamente que yo No tengo una estadística Con respecto a delitos Yo en ningún momento Dije que no había delitos Lo que sí No lo digo yo Lo dicen los vecinos O sea Los delitos Realmente aumentaron La seguridad Aumentó en Carmen Areco Carlos dice que Le dan 216 litros De combustible Ahora Perdón 217 litros Un litro de diferencia Ahora después de las elecciones Porque antes le daban 50 litros La verdad que Estos cambios De medidas Y estas Modificaciones Que han hecho Después de las elecciones Realmente Sorprenden Y para mal Porque la seguridad Debería ser Algo que tiene que estar En la agenda Constantemente Porque somos los vecinos De Carmen Areco Los que sufrimos Constantemente Estas irregularidades Y estos robos Que antes No pasaban Porque hasta hace poquito O sea Circulaban en moto Dos personas Por la avenida Sarmiento Y les apuntaron Con un arma En plena avenida Sarmiento Cosas que realmente En Carmen Areco No pasaban Tenemos que ir Planificando Y proyectando Porque la ciudad Va a ir creciendo Entonces Obviamente Que vamos a necesitar Más cámaras Obviamente Que vamos a necesitar Más patrulleros Más combustible Y si no viene De la provincia Lo tiene que poner El municipio De eso hablamos Cuando hablamos De coherencia Y de prioridades Le tenemos que dar Prioridades A lo que realmente Es importante Y la seguridad Es una parte Muy importante De nuestra comunidad Y esa tranquilidad Que teníamos Como Carmen Areco No la tenemos que perder Gracias Lorena No sé quién quiere No También agregar Porque estaba en el tema Y no lo mencionamos Que también Nos debe ocupar La seguridad vial Una triste estadística Yo la otra vez Ya lo mencionaba Que en Carmen Areco Al menos dos chicos Pierden la vida En algún accidente De tránsito Con lo cual Es algo De lo que nos debemos Ocupar Y empezar A Si bien sé que se hace Se trabaja en eso Debemos profundizar La concientización Debemos controlar Los menores En moto Debemos controlar Aún más La calidad De los De los vehículos Que circulan Por las calles De Carmen Areco En la que también Tristemente Están incluidos Varios vehículos Municipales Y Algunos que otros De nuestra fuerza De seguridad Entonces Eso también Nos debe ocupar Y tenemos que poner La lupa en ello Carlos Tu reflexión final Con respecto a este tema Porque Lorena Pedía coherencia Porque le apuntaron A uno con un arma En la avenida Yo recuerdo Que ni bien asumió El vecinalismo Tuvimos el crimen Uno de los crimen Más aberrantes Debe ser de la historia Cuando mataron Ese chico Que iba en moto Por un camino rural Y desaparecieron Los asesinos Y uno no tiene que hacer Política Con la miseria Lo traigo Al comentario De ninguna manera Involucro la gestión Vecinal Con este crimen Ni a Marcelo Ni a nada Sino que bueno Te toca Son cosas que te tocan Y uno Nadie Nadie las quiere Pasar por esta situación Con respecto a los 50 litros De nasta Que dice Lorena Yo no sé Donde saca los números Lorena Yo vine a la municipalidad A hacer los números Invito al director De seguridad A que esclarezca el tema Otra vez lo mismo O miente Lorena O miente Camayo Y con respecto Al tránsito Es un gran problema Que hay que abordarlo Desde el punto de vista De la educación No sirve nada Andar corriendo chicos Por la calle Y generando un doble De problemas Como nos ha pasado En otras gestiones Ayer estuvo En el colegio Juan XXIII El director de seguridad Se está dando charlas Se está hablando Sobre seguridad vial Se están entregando cascos Es algo que hay que Torcerlo con educación Para mí no hay otra manera Bueno Acá sí les pido Sí chiquito Había pedido Lorena No refiero Cuando digo Controlar menores Justamente a correr Lo sabemos Que no es La receta Que funciona Algo muy breve Y la verdad Que lamento Lamento tener Que decir esto Porque al concejal Al futuro Al candidato Y al concejal Camayo Lo aprecio mucho Y voy a corregir Porque él no hace más Que leer estadísticas Que le pasan Y lamentablemente Lo ponen En una situación Tan incómoda Donde tiene que dar Información Que realmente No es real Entonces Voy a reformular Y voy a aclarar O sea No le voy a decir A Carlos Que falta la verdad Las personas Que faltan a la verdad Son quienes le brindan La información a Carlos Que sabemos Que es una persona Muy honesta De nuestra localidad Que se involucra En la política Y lo celebramos Que se sigan involucrando Gente honesta Y trabajadora En la política Pero lamento Que tenga que pasar Por este momento Leyendo datos Que son totalmente erróneos Bueno Yo solamente Quiero que salgan Los funcionarios Mañana A decir Si mis datos Son erróneos O los datos De Lorena El aprecio Que ella dice Que tiene por mí Sabe que es recíproco Acá no estamos Haciendo cosas personales Sino hablando Sobre datos De la administración Pública Nada más Bien Vamos a pasar Al siguiente tema Habíamos dicho Educación Fondo educativo Y becas Debo el auspicio Bien Vamos a verlo entonces La Central Carnes La mejor atención Y la mejor calidad En todo Carmen de Areco Encontranos en Avenida Sarmiento 777 Teléfono 2273 44 2365 La Central Carnes Precios muy bajos Siempre Bien Gracias Andrés Habíamos dicho Educación Becas Fondo educativo Carlos Tu turno Para comenzar A desarrollar Este tema Bueno El tema Becas Y educación Educación Se terminó La obra Del jardín maternal Faltan los datos Técnicos Para su habilitación Y si Dios quiere El año que viene Va a estar funcionando A pleno Algo que se estaba esperando ¿No? La gente que trabaja Poder tener educación Pública de calidad Para sus hijos En los hogares Donde trabajan los dos También se amplió El horario De lo que nosotros Conocemos Los más grandes Como la guardería Que va a trabajar Hasta las 11 de la noche Para la gente Que trabaja Mayor cantidad de horas Que pueda dejar Sus hijos ahí Recibir educación Contención Como debe hacer El estado Para la gente Que no tiene medios Para dejarlo Con una niñera O ese tipo De casos ¿No? Uno de los logros Más importantes Vamos a ver En educación Como lo dije Antes Es la escuela Técnica rural Que le va a dar Educación de calidad Orientada A una salida laboral Rápida Para los chicos Que egresen Y el sueño mío Por lo que voy a trabajar Y creo que vamos A trabajar mucho En el consejo Es tener el centro Universitario En Carmen de Areco Ya se consiguió La primera carrera Universitaria Por un convenio Con la Universidad De San Antonio De Areco Que es la Tecnicatura El mantenimiento Industrial Una carrera muy importante Una carrera que tiene Mucha salida laboral Y en tema de educación También se trabajó Mucho en la conectividad En las escuelas Se volvió Con las NOBUT Que la gestión Del gobierno anterior Digamos Había abandonado Durante 4 años Y es muy difícil Que un agente humilde Pueda acceder A las NOBUT Y bueno Sin computación Sabemos que es muy difícil Ingresar al mercado De trabajo También Gracias Carlos Laureano Tu turno Si La educación La verdad que Y lo digo Hasta el cansancio Es un tema Que creo que es La madre De los problemas De este país Y la verdad Que debiera Ocuparnos De sobremanera También Así como La seguridad Y otras Tantas problemáticas Que atravesamos Referido al fondo Educativo Nosotros Tuvimos Dos consejeros En el consejo Escolar A los que les tocó Trabajar Sin poder contar Con ese fondo A dos consejeros Que en su momento Les tocó Hacerse cargo De muchas deudas Con los prestadores De servicios Para el consejo Y que creemos Que con poco Hoy Con poco Digo No menospreciando Pero con el solo Hecho De brindarle Ese fondo educativo Realmente al consejo Como corresponde Se mejora Hay para mejorar Muchísimo La creación De carreras Terciarias Como decía Carlos Es algo que yo Lo celebro Y que tendríamos Que empezar a trabajar Por ejemplo En algo que nos ha demostrado La pandemia Que hay Múltiples plataformas De carreras virtuales Y demás Y empezar a generar Lugares O espacios comunes Donde nuestros Chicos por ahí Con menor posibilidad O que no pueden Acceder a vivir O cursar En Buenos Aires En La Plata O en algún otro lado Puedan acceder A algún predio local Donde puedan Encontrar Esas aulas virtuales Y donde puedan Que le puedan Servir de herramienta Para formarse Y tener Una salida laboral Gracias Lorena Cuando veamos El reloj Ahí está Gracias Ángel Bueno Más y mejor Educación Es lo que Todos anhelamos Desde el vecinalismo Podemos decir Que fuimos Unos precursores En la revolución En lo que es Educación Con la creación De la cantidad De escuelas Que estamos Actualmente Teniendo Proyectos Miles En educación Tenemos Que cada alumno Tenga su computadora Por supuesto Que celebramos Y vamos a acompañar Más carreras Terciarias Y convenios Con universidades También lo vamos A celebrar A la fecha Solo hay Tecnicaturas Y profesorados Carreras virtuales Algo bueno Que trajo La pandemia Es esto De poder Verificar Que realmente Se pueden hacer Carreras Universitarias Totalmente A distancia Lo importante Sería Lograr Que Carmen De Areco Sea cede Para poder Rendir los exámenes Eso sería Muy importante Postítulos De actualización Para docentes También Porque los están Solicitando Con respecto Al fondo educativo Tengo que aclarar Algo Es postestad Del intendente Y nosotros Desde que Trabajamos Obviamente En lo que es Materia de educación Con nuestro presidente En el consejo Deliberante Se está trabajando Perfectamente Detectando Las necesidades De las escuelas De sus directores Que plantean Día a día Y asistiendolas Desde ese lugar Así que Agradecer Y felicitar A Daniel Lascurraín Nuestro presidente Y representante Del consejo escolar Y aclarar Que desde la gestión De Daniel Lascurraín Las compras Bueno Empezaron a ser A proveedores Locales Que eso es Algo muy importante Porque antes Se hacían compras A proveedores De otras localidades Gracias No sé si alguien Quiere completar No Yo decir Que celebro La cantidad De escuelas Que trajo El vecinalismo Que todo aporte Para la educación Al pueblo Es bienvenido Tenemos un consejo Escolar de lujo Como dice Con la presidencia Del Vasco Pero se trabaja Articulada Armoniosamente Se están realizando Convenios Con la municipalidad En los cuales Una parte Aporta al consejo Y otra parte Aporta a la municipalidad Puede ser materiales Y mano de obra Distinto tipo De convenios Así que bueno Acá no se viene A criticar Por criticar Lo que está bien Está bien Y nada Es decir Que celebrar La cantidad De escuelas Que vinieron Ojalá entre los tres Podamos lograr Tener un centro Universitario Ampliar la carrera Terciaria Que los chicos No se nos vayan Que los chicos No cortaran Esta cadena De deserción escolar Que le hace Tanto mal Al pueblo Y al país Así que Que nada Decir que Que celebro Lo que hizo el NAC En materia De escuelas Y es muy bueno Para el pueblo No sé Los dos Al mismo tiempo Casi No tengo problema En su palabra Una cuestión También para Trabajar Que ha sido Un tema Bastante candente Dentro del consejo Que es el tema De beca Debemos Trabajar Sobre eso Pero apuntar Las becas Digo yo No discrecional Al uso discrecional De las becas Y si ocuparnos Porque Cuando hablamos De beca Hablamos de chicos Que acuden Al colegio Y que Están Dentro de un programa Educativo Pero tristemente Como es otra De las realidades Nuestras Hay muchos chicos Que no están Dentro del programa Educativo Y atravesamos Según los entendidos En la materia Los peores Índices De deserción Escolar Entonces Creo que La beca También debe Contemplar O ser orientada A ir a buscar A ese pibe Y cuando digo Beca No digo Una beca Personal Digo Los recursos Del Estado Deben estar Dirigidos A captar A esos chicos A meterlos De vuelta Dentro del sistema Educativo Y Y Que Realmente Se sientan Incluidos Por este Mismo ¿No? Lorena Bueno Varios temas Me quedaron Fondo Educativo Recordemos Que el actual Intendente Cuando era Concejal Pedía que El fondo Educativo Lo maneje Una comisión Actualmente Se olvidó De eso Porque lo maneja Pura y Exclusivamente Él O sea Sería importante Que retome Ese proyecto Que en ese Momento Le parecía Brillante Para que Podamos Generar Una comisión Y administrar El fondo Educativo Como él Quería Y él Proponía En la Gestión Como Concejal En lo Que Respecta A Becas Coincidir Recordemos Que Aprobamos Desde Este Consejo Deliberante Desde El Vecinalismo Y El Oficialismo Acompañamos A las Becas Acompañamos A los Jóvenes Acompañamos En el Sentido De que Tenemos Que ir Por Esos Chicos Y Chicas Alumnos Que Realmente No Están Asistiendo A Clases Tenemos Que Trabajar Mucho En Materia De Educación Pero Bueno Obviamente Que Son Productos A lo Mejor De Esto De La Pandemia Que Viene Arrasando Y Que Nos Viene Golpeando Muy Duro Agradecer Y Reconocer El Trabajo De Los Profesores De Todos Los Docentes De Todos Los Auxiliares De El Gran Trabajo Que Han Hecho A Pesar De De Todas Las Contrariedades Y Todas Las Adversidades Que Trajo La Pandemia Por supuesto Que Se Puede Hacer Mucho Más Con Respecto A La Obra Del Jardín Maternal Decir Que No Está Terminada Lamentablemente La Inauguraron Y No Está Terminada Y Que Es Una Obra Que Se Había Iniciado Y Que El Proyecto Fue Desde El Vecinalismo Gracias Carlos Es Difícil Volvemos Contrarrestar Tema Por Tema Pero Me Voy A Detener Dejémoslo Dejar Nismo Alternal No Hay Problemas Vamos Al Tema De Las Becas Yo Quiero Contarle Al Pueblo Se Tardó El Consejo 18 Meses Para Aprobar La Beca Para Los Chicos Yo Prefiero Que Se Aprueben 20 Becas Maldadas Y No Dejar A Todos Los Chicos Sin Becas Después Se Corregirá Cuando Hay Un Eso Tenían Conectividad Con Eso Se Pagaban Internet Sabemos Que No Todas Las Casas Tienen Computadora Por Ahí Le Servía Para Crédito Para Su Teléfono Para Alguna Fotocopia No Era Más Que Para Eso La Beca Tampoco Estábamos Hablando De Un Número Muy Importante Si No Era De Un Gesto Que Necesitaban Los Chicos Desde El Estado Y Estaban Los Recursos Para Decir Mirá No Estás Solo Te Acompañamos Te Acompañamos En Este Momento Malo Si Te Falta Conectividad Te La Vamos A Dar Si Te Falta Crédito En Tu Teléfono Te Lo Vamos A Dar Si Te Falta Nasta En la moto Como Se burló Un concejal Te Lo Vamos a dar Porque A lo Mejor Va en moto Al colegio Y no Tiene Para Cargar Nasta Así Que Bueno Como Resalto Todo Lo Bueno Que Hicieron Me Parece Que Esto Estuvo Mal Bueno Realmente Con El Tema De Las Becas Hablar De 18 Meses La Verdad Que Hay Que Explicar Todo El Cuento ¿No Cierto? El Proyecto En Si Estaba Mal Redactado No Teníamos Ni Siquiera El Monto De La Beca De Cada alumno Entonces Reconozco Que Cambiemos Se Tomó Su Tiempo Para Analizarlos Y Nosotros También Pero Recordemos También Que En Ese Momento Seguían Teniendo El Dinero Del Fondo Educativo Y Podían Seguir Ayudando A La Persona Que Realmente Lo Necesitaban Porque Tenían Las Estadísticas Porque Tenemos Todos Consejeros Escolares Dentro Del Para Cinco Personas Para Cinco Alumnos Entonces Estamos Perfectamente Conociendo Las Necesidades Tenemos El Fondo Educativo Que Lo Utilicen Tienen Las Becas Ahora Que Las Utilicen O sea Recién Ahora Se volvió A la Presencialidad Entonces Si Eran Tan Necesarias Las Becas Antes Tendrían Que Haberlo Tratado Con La Seriedad Que Realmente Se Merecía Acá En Ningún Momento Del Consejo Deliberante Nunca Se Cajonea Absolutamente Nada Se Les Aprobó Absolutamente Todo Se Les Aprobó Aumento De Tasa Se La Prueba Fiscal Impositiva Se La Prueba En Becas Se La Prueba Compras Desobstructores LISI O sea Se Acompaña En Todo Absolutamente Todo O sea Si Realmente Las Cosas No Salen Bien Que Es Si No Es Falta De Administración O Falta Juntos Por El Cambio Se Oponía Era Esto Al Uso Discrecional De La Beca Creo Que Tiene Que Estar Acompañada De Una Contraprestación Creo Que No Todos Merecen La Beca Por Igual Creo Que Que Hay Gente Que No La Necesita La Que Fue Ofrecida La Beca Entonces Es Malgastar Un Recurso En Alguien Que No Necesita Y Dejamos Y Excluimos A Alguien Que Realmente Lo Necesita O Lo Nivelamos Para Abajo En La Necesidad Entonces Creo Que Hablar De Becas Es Un Tema A Ver Es Fácil Decir El Otro Se Opone Pero Hay Que Descuartizar Un Poquito Los Por Qué No No Es No Era Que El Bloque Se Oponía Al Uso De Las Becas Sino Todo Lo Contrario Si Al Reparto Discrecional De La Beca Muy Breve Carlos Yo Voy a Contar Una Pequeña Experiencia Personal Tengo Un Hijo Con Discapacidad Me Pareció Que Le Correspondía El Beneficio De Una Pensión Cuando Lo Fui A Gestionar Me Dijeron Que Que No Hay Que No Ser Discrecional Y Bueno Reitero Prefiero 20 Becas Maldada Y No 18 Meses Los Chicos Esperando Las Becas Diciendo Totalmente De lo Que Está Diciendo Carlos Realmente Me Sorprende Porque Él Viene De Una Alineación Política Que No Es La Que Está Defendiendo Las Becas Están Dirigidas Claramente Para Aquellos Alumnos Que No Tienen Recursos Y Se Vuelven A Contradecir En El Relato No Recibieron Un Municipio En Ruinas Teóricamente Entonces Por Un Lado Decimos Que No Tenemos Dinero Pero Por Otro Lado Queremos Despilfarrar Y Darle Becas A Todo El Mundo Si Hay Familias Que Honestamente No La Van A Venir A Solicitar Tenemos que Ser Coherentes Como 20 Becas Que Prefiere 20 Becas Maldadas No Ninguna Maldada Desde El Consejo Deliberante Mientras Estemos Los Concejales Acá No Se Va A Dar Ninguna Beca Maldada Y Se Trabaja Mucho En Cada Comisión Analizando Cada Uno De Los Casos Y Con Respecto A Lo Que Contaba En Lo Personal En Su Situación Particular Es Como Todas Las Situaciones Particulares O O Se Hace Cuando Por Se Familia Necesita O No Y Ahí Se Administran Correctamente Los Recursos No Es Cuestión De Dar Por Dar Eso Es La Base Gracias No Que Para Mí No Está A La Misma Altura Tampoco La Beca Que Una Pensión La Beca Realmente Como Dice Lorena Es Apuntalar A Alguien Que La Necesita Y Que No Tiene Los Recursos Y Que Sin Duda Que No Algún Tipo De Problema No Tiene Ningún Sentido Malgastar Una Beca En Alguien Que No La Necesita Porque Podemos Usar Ese Recurso En Abultar La Beca Para Alguien Que Realmente Está En Condiciones De Recibirla Bien No No Que Que Se Le Había Dado Pero No Los Chicos Esperando 18 Mes Es Ese Mi Reclamo Puntual No Decir Que Hay Que Darle A Quien No Le Corresponde Ni Nada Sino Tomarse 18 Meses Para Darle Beca A A Los Chicos Breve Por Muy Sencillo Lamentablemente El Candidato Está Mal Asesorado Ni Si Quiere Existe Un Listado Vecino O El Proyecto Ordenanza No Fue Modificado Y El Proyecto Ordenanza El Autor Que Lo Presenta Es El Encargado De Después Velar Porque Ese Proyecto Salga En Este Caso Ese Encargado Del Proyecto No Hizo El Trabajo Que Tenía Que Hacer No Modificó No Convocó A Las Reuniones Entonces Acá No Se Cajonea Absolutamente Nada Y No Había Ningún Listado Para Que Entiendan Lo De Las Becas Primero Se Aprueba La Ordenanza Y Después Se Anuncia Que Se Aprobaron Las Becas Y Después Se Anotan O sea Ni Siquiera Hay Gente Anotada O sea Que No Hay Listado Simplemente Eso ¿Cómo Sabías Que Había Gente Que No Le Correspondía Si No Había Listado Yo No Dije Que No Había Gente Que No Le Correspondía Yo Digo Eso Que Hay Que Primero Saber El Monto Que Le Vamos A Dar Segundo A Quién Le Corresponde Porque Hablaban De Salarios Mínimo Vital Inmóvil 4 5 Si mal No Recuerdo Entonces Consideramos Que Había Familias Que Estaban En Condiciones De Poder Pagar Una Educación En Carne Que Gracias A Dios Es Pública Y Lo Único Que Necesitan Como La Verdad No Había Listado No Se Cajonearon Ordenanzas Y Se Trabajó Perfectamente Y Se Trabaja Perfectamente De Todas Con Con Más Razón Carlos Ni Siquiera Para La Nafta Necesitaban Entonces Gracias Con Que Se Van A Conectar Habitualmente Si No Tienen Forma De Cargar Internet Si No Tienen Forma De Cargar Crédito En Su Con El Fondo Educativo Si No Para Eso Están Los Consejeros Escolares Los Directores Y Las Maestras Para Detectar Las Necesidades Trabajar Articuladamente Y Ayudar A aquellas Familias Que Lo Necesiten Laureano Breve Bien Bueno Damos Por Cerrado Este Tema Nos Queda De Los Que Sugerimos Desde La Producción Nos Queda Vivienda Tazas Y Servicios Eso Va A Ser Después De La Pausa Pero Antes De Pausa Acabamos Con La Novedad Ahora Cada Uno De Ustedes Va A Elegir Otro Candidato Para Formularle Una Pregunta Creo Que Ya Estuvieron Antes De Empezar El Debate Hablando Creo Que ¿Vos Carlos A A A A A Estar Bueno Que Después Nos Dejen Interactuar Con Respecto A Eso Estaría Genial Si Siempre Respetando Los Tiempos No Se Quien Quiere Comenzar Preguntando Tengo Problemas Bueno Repetime Por Favor A Quien Le Vas A A Lorena Bien Ahora Son Ustedes Los Periodistas Bueno No No Preguntarle A Lorena Ya Que Tenemos La Oportunidad De Que No Están Mirando Tanta Gente Por Ahí Ella Pude Explicar Porque En principio Traía Una Pregunta Para Nano Pero Bueno Se Ha Hecho Pública Una Causa En La En Involucra La Administración De De Su Partido Estaría Bueno Que Ya De Las Explicaciones Que Crea Conveniente Es Una Hermosa Oportunidad La Persona Que Fue Sancionada Denunciada Por Ellos En Su Momento En La Causa Porta Pruebas Diciendo Que Era Un Modus Operandi Y De Manestidad Y De Manejar Bien Los Recursos Que Era Un Modus Operandi Esta Especie De Cadena De La Felicidad Como Dice Ahí Aportando Mail Aportando Su Celular Periciado Y bueno Que Lorena Si quiere Aproveche Este Espacio Para Dar Las Explicaciones Antes De Tu Respuesta Lorena Porque Me Da La Sensación Vamos A Utilizar El Reloj En Principio Carlos Si Lo Tenés A Mano Vamos Con El Reloj De Los Dos Minutos Para La Respuesta Ahí Está Ahora Si Lorena Bueno Es Muy Simple Es Una Causa Como Denunció El propio Intendente Y Su Equipo Irregularidades Las Hay Inclusive En Esta Gestión Yo No Voy A Traer Ese Tema Al Caso Realmente Cuando Hay Una Denuncia Hay Que Esperar Los Resultados De Esa Denuncia La Justicia Va A Seguir Investigando Lamento Profundamente Que Se Reflote Este Tema Lo Han Hecho A Través De Las Redes Sociales Pagando Medios De Comunicación Realmente Es Una Política De La Política Que Nosotros No Queremos Hacer Esa Política De Querer Desprestigiar Y De Querer Traer Un Tema Anterior Pero Aclaremos A Los Vecinos O sea Esa Irregularidad Que Hubo Se Denunció Del propio Intendente Y Su Equipo O sea El Candidato Camayo Tenía En Ese Momento En El Consejo Sus Concejales Y Hubo Directores Y Hubo Muchas Irregularidades Que Por Respeto A Las Familias No Las Nombramos Ellos En Cambio Tienen El Tupé De No Solo Sacar A La Luz Y Volver Al Caso Sino Publicarlo Y Republicarlo A través De Las Redes Sociales Sin Importarle Absolutamente Nada La Familia Y Sin Saber Cómo Viene De Fondo Porque Se Publicó Una Declaración Que Ni Entrar En Una Causa Hay Que Leer Hay Que Instruirse Hay Que Investigar Antes De Hablar No Es Hablar Por Hablar Esta Chicana Política Es De Una Bajeza Inaceptable Satisfecho Con la Respuesta No No Porque Hay Lugar A Una Repregunta Porque Estamos La Municipalidad Es Parte Obviamente Tiene Acceso A La Causa Vemos Que Lorena Dice Que También La Justicia Miente Que La Causa No Es Real No Sé Que Lo Que Está Queriendo Defender En Este Momento Pero Nada Acá No Todo El Mundo Figura El Principio De Inocencia Acá Nadie Está Acusando A Nadie Me Estoy Refiriendo A Lo Que Declaró La Persona Que Se Le Hizo La Denuncia Del Ejecutivo Nos Encontramos Nosotros En El Gobierno Con Esa Causa Totalmente Paralizada Y Bueno Se Activó Desde Esta Gestión La Denuncia Existió Es Cierto Pero No Se Había Hecho Nada Para Mover La Causa Y Ahora Se Empezó A Mover Y Salió A La Luz Esta Etapa De La Causa Bueno Acá Claramente Camayo Está Deslindando La Vamos A utilizar El Reloj Continuamente Aquí Porque Son Temas Complejos Bien Lamentablemente Está Deslindando Una Responsabilidad Que Es De Un Fiscal Y No De Un Concejal Ni De Un Ejecutivo Ni De Un Intendente Ni Un Abogado Municipal O sea Es Una Causa Que Lleva Su Tiempo Y Lleva Su Curso Nada Más Acá No Dijo Que Mintió Ni Nada Obviamente Que Un Acusado Que Va Hacer Una Declaración Para Defenderse Lo Que Pueda Y Con Respecto Vamos a Contarle Todo El Cuento Al Vecino ¿Cómo Pagan Hoy En Día Las Cooperativas De La Mima Manera O Peor Que El Vecinalismo Entonces Contemos El Cuento Completo Realmente Hay Cuestiones Que Bueno No Quería Traer Al Debate Pero Sabemos Perfectamente Que En La Actualidad Se Perdieron Cheques De Cooperativas En Carmen De Areco Y Lamentablemente Lamentablemente No Quería Traer Este Tema Porque No Pensé Que Iban A Hablar De Esto O sea Las Irregularidades Que Tienen Actualmente Son Mucho Más Graves Porque No Las Denuncian Ustedes Las Tienen Y No Las Denuncian La Diferencia Entre El Vecinalismo Y El Oficialismo Que Encabeza Iván Villagrán Es Que Nosotros Somos Personas Honorables Y Donde Detectamos Una Irregularidad La Denunciamos Inmediatamente En este Caso No Pasa Lo Mismo Gracias Vamos Cerrando Con Esto Le Damos La Posibilidad Nada Más Para Aclararle A Lorena A La Audiencia Yo No Vine A La Política A Defender Chorros Así Que Si Ella Tiene Alguna Denuncia Tiene Su Obligación Como Concejal Que Es De Hacerla Sobre Esta Administración Yo La Acompaño Porque Creo Que El Dinero Público Es Quedarse Con El Dinero Que No Le Corresponde Así Que Si Ella Tiene Alguna Denuncia Sobre Esta Administración Con Todo Gusto La Acompaño A Hacerla Cortito Por Favor Gracias Ángel Por Supuesto En Principio Agradecerle No Necesito Que Me Acompañen Porque Yo Puedo Ir Tranquilamente Sola O Con Mis Con Con Y Segundo Que Todas Las Denuncias Que Tuve Para La Pregunta Habías Elegido A Laureano Ahí Estamos Bueno A Laureano Le Quería Preguntar Porque Habló De Planificación Urbana Planificación Estratégica Urbana Y Bueno Quería Que Nos Cuente Cómo Tienen Pensado Desde Su Espacio Realizarlo Ahí Está Tu Tiempo Laureano Si Sin Duda Que A ver No Se Trata De Una Planificación Que Quiera Nanomoncho Ni El Moncho Es Un Trabajo Que Nos Debe Convocar A Quienes Les Toque Trabajar En La Comisión Corregime Si Me Equivoco De Gestión Territorial Y En La Que Debemos Interactuar Con Profesionales Capacitados Que Nos Guíen Nosotros Tenemos Quien Nos Puede Haber Hecho Algún Tipo De Asesoramiento En Cuanto A Cuestiones Puntuales De Los Códigos De Urbanismo Pero Insisto Que No Se Trata De La Ciudad Que Queremos Nosotros Ahí Hay que Trabajar Y Delinear Qué Es Lo Más Conveniente Que Que Más Cómodo Lo Más Inclusivo Para Todos Los Vecinos De Carmen De Areco Y Proyectar Una Ciudad Que Crezca De Acá A 20 30 40 50 años Sin duda Que No Es Una Respuesta Que La Pueda Redondear Porque Sería Hasta Un Acto De Inconciencia Dar Una Una Receta El Día De Hoy Creo Que Es Algo Que Debe Llevar Mucho Tiempo Yo Conversábamos Con El Ex Intendente De San Antonio Dareco Y Tardó Ocho Meses En Desarrollar Ese Proyecto Y En Ocho Meses Donde Separaron Los Loteos Separado Cualquier Obra Que Afectara A Este Planeamiento Creo Que Por Eso Hay Que Tener El Compromiso Suficiente Para Involucrarnos Sentarnos Todo Decidir Primero Que Queremos De Nuestra Ciudad Hacia Dónde La Vamos A Llevar Y Con Qué Objetivo Y Para Qué Cortito Lorena Bueno Gracias Nano Bueno Como Bien Decía Esto Requiere De Un Trabajo Mancomunado Entre La Comunidad Y Especialistas Quiero Recordar Algo Por Eso Le Preguntaba Porque A lo Mejor Tenían Un Proyecto Superador Nosotros En Julio De 2016 Perdón Perdón Cortito No No Pero Tiene que ser Una Repregunta No Un Comentario Bien Le Quiero Preguntar Si Sabía Que En El 2016 Nosotros Iniciamos Este Plan De Urbanización De Proyecto Organizado A 30 A 10 A 20 A Con El Subsecretario De Planificación Territorial Del Ministerio Del Interior Fernando Álvarez Y Con El Coordinador Del Ministerio Del Interior Ezequiel Sacani Que Quería Saber Si Sabía Que Se Inició Y En Que Condiciones Continuó Porque Fue Durante El Gobierno De Cambiemos Que Iniciamos Esas Acciones Que Se Comenzó Con El Censo Y Que Después No Continuó De Lo Que Yo Tengo Memoria Es De Un Planeamiento Urbano Que Lanzaron Entre Las Pasos De 2019 Y Las Elecciones Generales Con Lo No Una Premisa Puramente Electoral Y Que Evidentemente No Está Llevada A Cabo No Tenemos Seguimos Con La Misma Ordenanza Del Año 80 En Lo Que Urbanismo Refiere Entonces Evidentemente No Se Trabajó O Si Se Trabajó No Lo Suficiente Como Para Llegar A Concluir En Una Nueva Ordenanza Tiene Que Ser Pregunta Simplemente Aclararle Porque Si No Lo Sabe Yo Se Lo Puedo Explicar En Ese Momento Nosotros Estábamos Trabajando Con Emilio Monzó Que Tuve Una Diferencia Con El Presidente De La Nación Diferencias Y Eso Fue Lo Que Impidió Que Nosotros Podamos Seguir Con Te Repito Lorena Si No Es Pregunta Comentarios No Perfecto El Anuncio De Lanzamiento De Ese Planeamiento Fue Entre El Espacio Y Los Generales Del 2019 Con Lo Que Refiere A 2016 Yo Por Eso Se Puede Reconocer Que Se Inició Del Vecinalismo Tu Turno Para Las Preguntas No Se A Quien Habías Elegido A Carlos Bien Yo Yendo Un Poco A Lo Que Es Porque No Nos Debe Dejar De Preocupar El Plano Nacional Y Provincial Preguntarle A Carlos Si Realmente Ve A Través En el que Participa Que Que El Gobierno Pueda Darnos Medidas O Tomar Decisiones Que Nos Lleven A Buen Puerto Y A Cruzar Esta Terrible Crisis Que Estamos Atravesando En Medidas En Que Tipo De Económica Sobre Todo De Política Institucional Económica Y Educativa Con Respecto A Medidas Económicas Volver A Decir Lo Mismo El Año Que Viene Nos Vence Una Deuda De 18 Mil Millones De Dólares O Sea Que Este Gobierno Tomó Un País Muy Endeudado Es Muy Difícil Le Toca La Pandemia En El Medio Es Muy Difícil Administrar Esto Yo Creo Que Si No Hay Una Unión Si No Hay Una Forma De Que De Esta De Esta Salida Se Se Salga Con Solo Partido Político Lo Veo Muy Difícil En Lo Personal De Acuerdo A Mi Poca Experiencia Y Me Parece Que La Idea Tanto A Nivel Nacional Provincial Y Local Es Trabajar Juntos Porque Si Uno Dice Una Cosa Llega El Otro Y Hace Otra Y Estamos Todo El Tiempo Así Tenemos Un País Totalmente Que Lo Veo Difícil Nano Pero Lo Veo Difícil Porque No Veo Una Unión Nacional Para Salir Adelante Y Una Deuda Muy Importante Tiene Que Ser Una Repregunta Pero Considerás Que Que El Gobierno Actual Tiene La Suficiente Apertura Para Llamar Al Diálogo O Que La Ha Tenido En Algún Momento Eso Es La Bola De Cristal O O Sea Desde Azules Y Colorados Venimos El País Siempre Se Ha Enfrentado Si Nos Remontamos A Roca Y Más Atrás No Sé Por Que En El ADN De Argentina Está Dividir Hacer Guietas Y Enfrentarnos Si No Tenemos Todas Las Condiciones Para Ser Un País Completamente Distinto Al Que Tenemos Así Que Bueno Yo Lo Veo Difícil Como Te Digo Lo Veo Difícil Si Ustedes Logran El Gobierno Provincial Y Nacional También Si No Se Logra Una Unión Entre Todos Los Argentinos Si No Leemos Ese Mensaje Entre Balvin Y Perón No Ese Abrazo Esa Idea De Salir Todos Juntos La Verdad Lo Veo Muy Difícil Como Salida Individual Como Que Un Solo Partido Político Pueda Responder A Las Necesidades Con La Terrible Crisi Que Tenemos En Todos Los Aspectos Acá Me Voy a Meter Yo Con Las Preguntas Porque Soy Un Fanático Del Diálogo Y De La Búsqueda De Consensos Aún Respetando Las Diferencias Lógicas Que Tiene Cada Uno De Nosotros Pero Hablaban De La Pregunta Concreta De Nano Era Si El Gobierno Nacional Estaba Dispuesto Al Diálogo Yo Les Pregunto A Los Tres En Carmen Dereco ¿Ustedes Están Dispuestos A Dialogar? Yo Creo Que Es El Compromiso Fundamental Que Asumimos O Por Lo Menos Yo Y Desde Nuestro Espacio De Empezar A Delinear A ver Los Tres Hemos Caminado Con Su Respectivo Grupo Por Las Calles De Carmen Dereco Hemos Golpeado La Puerta De Los Vecinos Y Yo No Creo Que Las Realidades Que Nos Tocó Enfrentar Fueron Diferentes Entonces Debemos Asumir El Compromiso De Hacernos Ecos De Esas Problemáticas Dejar Las Visiones Personales Y Y Tener La Suficiente Grandeza De Ceder De Saber Ceder Para Lograr Un Objetivo Común Que Es Solucionar Los Problemas A Los Vecinos Porque Insisto Que No Creo Que La Realidad Que Haya Visto Carlos Entre Sargentos Sea Diferente A la Que Vi Yo Cuando Fui A Principio De Semana Si No Yo Soy Consciente De La Necesidad Por Eso Me Involucré Hoy Podría Estar Mirando Netflix En Mi Casa Con Aire O El Debate Y Bueno Esa Necesidad Es la Que A mí Me Mueve No Soy Una Persona Que Está Bien En Su Casa Viendo La Necesidad De Los Demás Lo He 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 Un No Mombero No Tengo Dada Para Andar Corriendo Como Era Antes Pero Si Me Mantiene El Mismo Espíritu De Solidaridad Tanto Nano Como Yo No Tenemos Creo Proyectos Personales Lorena Lo Tiene Es Muy Válido Es Una Persona Capaz Una Persona Con Experiencia Y Yo Creo Que Los Tres Podemos Dialogar Tranquilamente Buscar Soluciones A Todos Los va a mover la pobreza, a todos nos va a mover la necesidad. Me parece que tenemos un buen trato personal fuera de acá y tenemos que ser capaces de transportarlo al recinto el día que nos toque. Lorena, vas a tener dos minutos, pero ¿hay un proyecto personal? Después te lo pregunto, después de la respuesta. Bueno, la verdad que yo tengo tantos proyectos personales que la verdad que no sé a cuál se refiere. Obviamente que creemos en el consenso, de hecho, venimos trabajando en diferentes comisiones, venimos trabajando con las mujeres del consejo, con los hombres del consejo. O sea, realmente creemos en que se puede trabajar en equipo. Yo siempre digo una frase que mis compañeros se ríen, que soy una apasionada de trabajo en equipo. Y la verdad es que a eso tenemos que apuntar, al consenso, a trabajar en conjunto, a trabajar con objetividad, con honestidad, con el mismo empuje. Es como decían, las necesidades son las mismas. Tenemos que dejar de lado las mezquindades políticas y trabajar en un proyecto común para que Carmen de Areco siga creciendo, para que mejore en tema de educación, salud. En todos los aspectos. O sea, estamos todos con un mismo objetivo. Y qué mejor que hablar. Lamentablemente a mí, en lo personal, y hablo por mi equipo, no tengo la capacidad de diálogo con este intendente y con todo su equipo, su secretario, sus directorias. Algunos sí, otros no me atienden. Pero bueno, yo apelo siempre al diálogo. Sigo insistiendo, sigo llevando notas. De hecho, traje un montón de notas acá para mostrar. Directamente yo me tengo que manejar con una nota por mesa de entrada. Me pasó con la documentación que pedí de la doctora Damiano, que la tuve que pedir por nota, porque no me la dieron personalmente. Vine tres veces a buscarla con respecto a la irregularidad de sus faltas a las guardias del hospital. Y lamentablemente no me las dieron, no me atendió el intendente, no me atendió el secretario de gobierno, no me atendió absolutamente nada. Solamente una secretaria de legales. Así que bueno, yo apelo a que me escuchen. Yo estoy abierta a dialogar y todo nuestro equipo. Hablo por todo el equipo, ¿no es cierto? Gracias. Bien, gracias. Vamos a hacer aquí la última pausa comercial. Les dije, quedaba temas importantes, vivienda, servicios, tasas. Esto va a ser después de la pausa comercial y así al aire le pido al director nos vamos a extender un poquito más de las 23. Sí les voy a decir que sean breves. Si pueden utilizar menos de los dos minutos, mucho mejor. Así entran los dos temas. La última pausa comercial entonces. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. Medio siglo más tarde, Tecnología Pérez no solo sigue creciendo junto con la última tecnología, sino que el esfuerzo conjunto de fundadores y continuadores ha traspasado límites geográficos, convirtiendo esa realidad local en un éxito globalizado. Tecnología Pérez, 50 años, dedicados a la fabricación y distribución de repuestos y maquinarias agrícolas. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña, negocios inmobiliarios. Cuentan para la venta con lotes, quintas, campos y propiedades en Carmen de Areco y la zona. Realizamos tasaciones y administración de alquileres. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña. Teléfonos 2325 65 98 05 o 41 34 60. Rivadavia 879, Carmen de Areco. Ladrillos Don Pepe, de Jorge Alberto Godard. Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación de ladrillos comunes y elegidos para arrasar, elaborados en base a los conocimientos y experiencia que nos dejó Don Pepe. También contamos con venta de tosca, granza y tierra negra especial para parques y jardines. Realizamos movimientos de suelos y demoliciones de obras, limpieza y nivelado de terrenos, construcción de alcantarillas y terraplenes. Más de 30 años en el mercado avalan la calidad de nuestros productos y la eficiencia en todos nuestros servicios. No deje de consultarnos y solicitar su presupuesto. Siempre lo asesoraremos y encontraremos una respuesta en base a sus necesidades. Contáctenos a los teléfonos 44 34 81, celular 023 25 15 68 71 74 o diríjase personalmente a Alberti 779. José Galesio, Venta y Recarga de Matafuegos, Licenciado en Seguridad e Higiene del Trabajo, Matrícula LHS 615 del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, Asesoramiento a Empresas, Habilitaciones Municipales y Provinciales. Consultas en Ascuénaga 648 o al teléfono 44 0093, celular 23 25 68 60 10. Nuevo kit de Tolva Neomax Air Drill Jury. Es un kit de tolva que puede montarse sobre cualquier implemento, especial para fumigadores, rastras y sembradoras. Para la aplicación de fertilizantes sólidos, microfertilizantes y convencionales. Y semillas, tanto para hacer cobertura o aplicación en línea. Hasta 30 metros de ancho de labor. Viene en dos versiones, una de 1.200 kilos con un solo rolo para la dosificación y de 3.200 kilos con doble rolo para la dosificación. Aplicación de dosis variables en su versión electrohidráulica, eléctrica y mecánica. Aplicación en Neomax 320, de 1.200 a 3.000 kilos. Dosis variable desde 10 a 250 kilogramos por hectárea. Doble dosificador para la aplicación. Turbina Air Drill con radiador accionado por motor hidráulico. Kit de ciclones para la aplicación en forma de abanico o localizada. Aplicación en Neomax 120, de 1.200 kilos. Dosis variable desde 10 kilos a 250 kilos por hectárea. Un solo dosificador para la aplicación. Turbina Air Drill. Un kit de ciclones para la aplicación y mangueras de transporte de semilla. Yuri, somos Air Drill desde el origen. Diagnóstico médico por imágenes. Doctora Soledad Condese. Doctor Mario Costecchi. Especialistas en diagnóstico por imágenes. Ecografía generales. Ecodopler color. Mamografía digital. Densitometría ósea. Composición corporal por densitometría. 25 de mayo 370. San Andrés de Giles. Teléfono 02325 44 39 43. Urgencias 02325 15 42 31 24. Inmobiliaria Victoria Flores. Una empresa con trayectoria, responsabilidad y comprometida con sus clientes. Hoy, como hace años, el apellido Flores está en el mercado inmobiliario ofreciendo idoneidad, seriedad y cordialidad. Inmobiliaria Victoria Flores en San Martín 737 02273 44 26 10 02325 15 65 82 31. Somos un equipo de productores asesores de seguros que se inició en el mercado asegurador en el año 1970. Estamos enfocados en resolver tus necesidades de forma eficiente, especializados en todo tipo de seguros, patrimoniales, agropecuarios, empresariales, personas, riesgos de trabajo y medicina prepaga. Ponemos énfasis en los afectos, el bienestar, la salud y la prevención. Rodríguez y asociados, Belgrano y Ascuénaga. Escribinos al WhatsApp 11 35 61 83 95 o 23 25 68 76 04. Seguinos en redes sociales. En Carmen de Areco, lo de Poggi, de Hugo Raffaelli, ferretería por mayor y menor, hierros, chapas, chapas color, perfiles, tubos, aislantes, machimbres, tirantes y melaninas, postes, alambres, varillas, tejidos, tranqueras, agente oficial hecho, repuestos y servicios, motosierras, motoguadañas, moto implementos, generadores y tractores. Todo en cañerías para gas y agua, sigas termofusión y aqua system, anexo pintura y afines, lo de Poggi, amplia financiación y entrega a domicilio sin cargo. Mejoramos cualquier presupuesto. Ascuénaga y Belgrano, teléfono 44 23 78, WhatsApp 23 25 42 13 69 o 42 13 78. Autoservicio Estrella, el autoservicio que pinza en la gente. Comestibles, bebidas, fiambrería, artículos de limpieza, perfumería y mucho más. Te esperamos en Avenida Sarmiento 780. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensa en la gente. Ricardo Miguel Lostao, contador público nacional, atiende en su estudio de la calle San Martín 790. Casa Crife, repuestos y accesorios del automotor, electricidad y lubricantes. Ascuénaga y Paso, teléfonos 44 22 13 44 32 44. Bien, recta final y les propongo a los tres candidatos, nos queda poco tiempo, habíamos dicho dos temas, viviendas, servicios. En la medida que ustedes se porten bien, que hagan buena letra, nos vamos a olvidar del reloj. Juntamos los dos temas, dialogan respetuosamente entre ustedes, así los cumplimos en 10 o 15 minutitos que nos quedan de programa. ¿Sí? Dejamos un poco de lado las estructuras en esta parte final del debate. No sé quién quiere comenzar y la pueden interrumpir algunos de ustedes. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo, como decíamos al principio, las necesidades que detectamos cada uno de los que caminamos la calle son exactamente las mismas. Viviendas y servicios son, vivienda, servicio y trabajo son elementales. A mucha gente de clase media, ni hablar de aquellas personas que no tienen trabajo, se les dificulta terriblemente el acceso no solo a la vivienda, sino al terreno. Desde el vicinalismo se fueron construyendo. Tenemos que recordar que todo lo que es vivienda, necesitamos sí o sí el acompañamiento nacional y provincial, porque con los recursos propios del municipio de la recaudación de tasas no se construyen viviendas. En esta gestión se pudieron entregar viviendas que se terminaron con recursos municipales o con recursos que llegaron de la provincia o de la Nación. Recordemos que en época de pandemia el municipio recibió alrededor de 60 millones, no quiero ser reiterativa, pero recibió alrededor de 60 millones. Pero también hay que evaluar después, porque obviamente se pudieron terminar esas viviendas, pero ¿a qué costo? Porque ahí viene relacionado el tema de viviendas con servicios. Terminamos 10 viviendas en un lugar, terminamos 2 viviendas en otra, 10 en otra, pero ¿a qué costo? O sea, a 2 años de dejar prácticamente desolado Carmen de Areco en materia de servicios. Entonces, por eso hacemos siempre hincapié en la coherencia y en la buena administración. ¿Por qué? Porque obviamente que se podrían haber terminado esas casas desde el vecinalismo, pero tenían que desatenderse otras cuestiones. Entonces, hay prioridades que no se pueden dejar de lado. Entonces, no es que el vecinalismo no quiso terminar las viviendas. Yo tengo una nota acá que presenté el 14 de septiembre del 2020 pidiendo información al Intendente Villagrán solicitando por la presente la copia del expediente completo del sorteo que se hizo del lote, de 70 lotes que dejó el vecinalismo, y aún a la fecha estoy esperando información, no tengo absolutamente información. Los vecinos me preguntan qué pasa y no tengo información. Entonces, volvemos a lo del diálogo. O sea, realmente desde el oficialismo, el Intendente, el Secretario, los directores, no hay esa intención de dialogar y de trabajar para el vecino, que es lo que nosotros estamos buscando constantemente. Carlos. Bueno, me dejó un montón de temas, Lorena. Vamos a hablar de la gestión del vecinalismo, que se está comparando con el oficialismo. Nosotros terminamos como prioridad las viviendas porque pensamos que la gente que tenía su vivienda medio construir era una de las principales perjudicadas por una administración que decide, por ejemplo, gastar fortunas en artistas como Damas Gratis, como todos los shows hermosos que vimos. Pero nosotros tenemos otra prioridad, tenemos otra política, preferimos hacer shows más austeros, festejar la fiesta del pueblo con artistas locales y volcar los fondos a la terminación de las viviendas. Con respecto al terreno que ella dice, el escancismo, antes de irse, loteó un macizo no municipalizado. O sea que el Intendente de Villagrán tenía que decirle a cada una de las personas que habían salido sorteadas que no correspondía, que no era propiedad municipal, que no había pasado por el Consejo. Bueno, no sé, una serie de aclaraciones lo habían dejado en un lugar muy descolocado. Se toma la decisión política de respetar el sorteo para no ponernos en desilusionar a la gente, con esa noticia de que estaba todo mal hecho. Con la venida ahora del Cuervo Larroque, ministros, se logra municipalizar en forma gratuita, o sea, no gratuita, pero lo paga la provincia, el Ministerio de Desarrollo de la provincia, la Escribanía de la provincia. Y bueno, el sorteo yo lo vi público acá, así que podría haber venido Lorena tranquilamente a ver quién sacó los lotes. Y bueno, ese es un sorteo preliminar, ¿no es cierto? Después pueden objetar o no, calificar o no, y serán propietarios. También hubo sorteos entre sargentos de lotes, sorteos en Goín. Cada emprendimiento privado negocia una parte de terrenos con la dirección de hábitat y banco de tierras, y de esa forma el municipio se va haciendo de tierras que sortean ante la gran necesidad, la gran demanda que hay de tierra en Carmen de Areco. Así que bueno, se están haciendo convenios con sindicatos como Policía, con los sindicatos de Querrico, que ellos pueden acceder a créditos fáciles una vez que tienen terreno para construir su vivienda. Así que bueno, estamos tratando de solucionar un problema histórico, que es el problema de la vivienda, de esta manera, ¿no? Con un Estado presente, con un Estado que se hace de terrenos, que lo sortea entre los vecinos, y terminar las casas, obviamente, que habían quedado a media cerca, era una cosa... Laureano. Sí, el acceso a la vivienda la verdad que es un tema más que sensible, porque lamentablemente con la realidad que nos toca atravesar económica, cada vez la gente está más lejos de lograr ese acceso, por lo cual creo que es imperiosa la necesidad que tiene el municipio de gestionar algún tipo de fondo de desembolso inicial para luego plantear un plan de vivienda propio. Nosotros tenemos preparado un proyecto en cartera desde cuando nos tocó hacer la campaña del 2019 en el que constaba de un plan de ahorro en metros cuadrados para los vecinos que vayan accediendo de a poco a juntar su metro cuadrado mes a mes o cada trimestre y demás, y que con un desembolso inicial desde el municipio, enfrente las primeras construcciones y a través de este ahorro de los distintos vecinos empezar a financiar futuras obras y ir logrando un plan de vivienda desde el municipio. Es un plan, un proyecto que se ha llevado adelante en distintos municipios y que ha funcionado y que no vemos por qué no podemos hacerlo, creo que es algo para trabajar y empezar a no solo depender de que provincia o nación no baje un fondo específico para determinada cantidad de casas y que si esto no llega nos vemos imposibilitados de tenerlo. También creo que, en cuanto a lo que decía Carlos, de estos loteos y demás que se están haciendo y trabajar para la gente, es fundamental también y redundo siempre sobre lo mismo, el planeamiento urbano y ver hacia dónde vamos a ir con esos loteos, hacia dónde vamos a dirigir los servicios que precisan esos loteos, porque no solamente consta una vivienda digna de tener un loteo, sino que ese loteo pueda estar provisto de luz, agua, cloaca, calles. Entonces vemos, una vez más lo digo, la necesidad urgente de empezar a trabajar en la planificación del pueblo, hacia dónde llevar los barrios, los nuevos barrios, hacia dónde orientar los servicios y trabajar en un plan de vivienda autónomo desde el municipio. Bien, ahora una última intervención de cada uno de ustedes, ponemos un reloj de un minutito, Lorena. Bueno, perdón. O poné el de dos, Carlos, y lo cortamos al... Ahí está. Ahora sí. Bueno, totalmente de acuerdo. Es un trabajo que se tiene que hacer mancomunado. El tema de la vivienda, las viviendas que se entregaron, por ejemplo, las viviendas que se entregaron sin pozo. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros en el vecinalismo no avalábamos. O sea, la realidad es que cuando entregás una vivienda, la tenés que entregar terminada, porque si no generás un problema mayor. Realmente, cuando hablábamos de prioridades, a lo mejor el candidato hablaba de damas gratis o de artistas. O sea, todos se merecen tener un buen artista a la vista y no quiere decir que por eso no se terminaron las casas, porque ellos en su gestión, ni bien ingresaron, gastaron 500.000 pesos en capacitación de sistema RAFAN, que yo lo usé y lo tardé en dos minutos en aprenderlo. Entonces, realmente hay cuestiones que son chicanas que realmente no vienen al caso, si no se terminaron, no es porque no se quiso terminar. ¿Qué intendente no quiere tener el orgullo de entregar viviendas a sus vecinos? O sea, realmente... ¿Quién, Polo Nero? Gracias. ¿Quién usa su minuto? ¿Carlos? No, las viviendas sin terminar estaban sin terminar desde el año 2017, o sea que se podía haber hecho un plan de ir sectorial si no había fondos para todos. También desde la parte de Cambiemos, que estuvo alineado con provincia y nación, me hubiese gustado a mí que se ponga a disposición del vecinalismo en ese caso y articular ese alineamiento que hace falta siempre para conseguir las cosas. Nada, con respecto al proyecto que dice Nano, te digo que está en la etapa preliminar, ya terminó la etapa preliminar, es un proyecto larguísimo, por supuesto que ustedes van a intervenir, todas las instituciones intermedias, pero ya se comenzó. Lo único que hay cuando recibimos la gestión es una ordenanza del año 80 de dos carillas con respecto a esa planificación que vos reclamás y que tanta falta hace, coincido totalmente. Así que bueno, está bueno que si ustedes tienen equipos técnicos, los preparen para aportar cosas, cuando termine, que ya está terminada la etapa preliminar que la pagó provincia. Y bueno. Tiempo. Nano, cuando veas... Ahí está. No, bueno, a la alineación que refiere Carlos, cabe destacar que nosotros no éramos gobierno, sin embargo, con el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, pudimos ver que aún sin ese famoso alineamiento, llegaron obras a Carmen de Areco. Llegó la obra del hospital, llegó la autopista, llegó la red de cloaca, la red de gas, no de cloaca, perdón, llegó la planta depuradora, llegaron múltiples obras, y eso demuestra cuál es la clase de política que queremos, la política para los amigos y para los no amigos, la política para los que piensan como uno y para los que no. Entonces, ese alineamiento al cual menciona Carlos, bueno, destaco esto, que no éramos gobierno, sin embargo, las obras llegaron igual a pesar de que Carmen de Areco en ese momento tenía en el Ejecutivo otro color político. Tiempo, gracias. Les vamos a dar un minutito extra, además del final que tienen, porque hablamos de vivienda, pero quedó un tema muy importante y que viene siendo demandado desde hace mucho tiempo por la gente, que es la prestación de servicios. Un minuto nada más, para cada uno, no sé quién quiere comenzar, volvemos con el reloj. Este sí ya es el tema final, ¿eh? Carlos. Bueno, la prestación de servicios es imposible darla sin la maquinaria, sin los elementos que necesitan los empleados municipales. Te comento que, por ejemplo, ahora se le hizo en el corralón baño de damas y hombres que no había, se hizo un son para reunión y charlas, que se reunían a tomar mate arriba de las gomas con agua, gomas viejas. En ese estado nosotros encontramos la municipalidad, el intendente gestionó dos montoniveladoras que han llegado hace muy poco. Los servicios hay que darlos con herramientas. El personal municipal es muy bueno, pone mucha dedicación, pero si no tiene las herramientas para dar los servicios, magia no se puede hacer. Lorena. Bueno, claramente estamos viendo realidades diferentes con Carlos. El municipio estaba funcionando perfectamente y de un día para el otro deja de funcionar, o sea, de un día para el otro se rompieron todas las máquinas, de un día para el otro desapareció la maquinaria. No, no es así. Entonces, obviamente que desde el Consejo nosotros apoyamos todas y cada una de las compras de maquinaria, los leasing, lo vuelvo a repetir, apoyamos todo lo que sea en beneficio de los vecinos. Lo que no vemos es la coherencia en la administración de los recursos. Entonces, ahí es donde nos ponemos bastante meticulosos en el sentido de, a ver, en vez de endeudarnos, por ejemplo, en el desobstructor que está pidiendo que aprobemos a futuro, ¿por qué en vez de comprar la camioneta, que no hacía falta, no pagan una cuota del desobstructor? ¿O por qué en vez de hacer una inversión de 500 mil pesos en una capacitación de Rafán, no compran una maquinaria? O sea, nosotros vamos a acompañar todos los proyectos que tengan que ver con inversión, siempre que nos demuestren coherencia en el accionar. Laureano, tu minuto final en este tema, por supuesto. No, voy a aclarar que, y discrepo un poquito con lo que plantea Lorena, que el municipio funcionaba perfectamente, por algo no fue renovado el mandato, creo que los vecinos juzgaban que no, que algo no funcionaba. Dicho esto, creo que es fundamental la puesta en valor del servicio de quienes nos prestan los servicios, de los empleados municipales, y en esto un poco vuelvo hacia atrás, cuando hablábamos de trabajo y de que un empleado municipal pueda tener una remuneración digna, pueda tener condiciones de trabajo dignas también, pueda tener las herramientas funcionando, sin duda que es fundamental, porque a veces no es culpa de quien es encargado de prestar el servicio, sino de las condiciones que tiene para hacerlo, y que debemos mejorar mucho en ese sentido. Bien, vamos ahora a la parte final, final, el minuto que tienen para concluir. Vamos al sorteo. Andrés, si me seguís. Cómo no, Ángel, y ya estamos llegando al momento de la definición de este debate 2021, candidatos a concejales en nuestra ciudad. Recordarles a aquellos que quizá lo engancharon empezado en la tele, luego en las redes del canal local y también en el canal de YouTube de justamente Canal Local Carbendareco, allí lo van a poder encontrar y revivir. Mostramos los números, por favor. El 1, Carlos Camayo. El 2, Laureano Moncho, ¿no? Y el 3, Lorena Martínic. Vamos al minuto final del candidato Carlos Camayo. Ahí está el reloj. Bueno, como se viene el tema electoral, decirlo a los vecinos, la mayoría por una cuestión general me la conoce, tal vez algunos jóvenes no. Yo he dedicado mi vida al trabajo, al servicio, todo el mundo sabe dónde encontrarme, todo el mundo sabe de qué trabajo, dónde estoy, si necesita algo puede verme, no tiene que buscarme por ningún lado. Yo he decidido a esta altura de mi vida hacer un servicio al pueblo, poner toda mi vocación de servicio para que Carmen crezca, para que Carmen pueda despegar de una vez por todas. Y bueno, con ese espíritu me he involucrado en la política. Estoy confiando en esta gestión plenamente, estoy confiando en la apertura que han tenido. Yo no vengo de la rama política de la gestión y sin embargo han tenido la deferencia de ponerme en primer lugar. se los voy a agradecer siempre que pueda. Y bueno, invitar a los vecinos el domingo, acompañarlos, esta es la lista, a seguir creciendo, a tratar de trabajar todos por el pueblo con un espíritu solidario. Tiempo, Carlos, redondeamos. Mi frase final es la siguiente. Para un carmeño no hay nada mejor que otro carmeño y con ese espíritu tenemos que trabajar todos. Gracias. Laureano. Bueno, el domingo la verdad que nos enfrentamos ante la posibilidad de elegir entre dos modelos de país bastante diferentes y un modelo actual que deja fuera de las aulas a los chicos o los dejó durante mucho tiempo, liberó presos que hoy matan, como tenemos el ejemplo del quiosquero de la matanza y hay muchísimos más para enumerar. Un gobierno que elige regular precio, una vieja receta desde hace 35 años y no me pesa decirlo, lo aplicó Alfonsín y no funcionó. Un gobierno que se cierra el mundo, un gobierno que no se compromete en los problemas de inseguridad que suceden como por ejemplo en el sur, un gobierno que le da la espalda a la población que es altanero y que acusa a quien piensa diferente y solo gobierna para los amigos. Por eso el domingo los invito a acompañar a la lista 506 de Juntos. Bien, vamos al minuto final de Lorena. Bueno, en mi caso me toca encabezar la lista del vecinalismo, Nueva Alternativa Carmenia. Nosotros venimos claramente con una política pura y exclusivamente a nivel local, siempre pensando en el beneficio de los vecinos. Nos toca defender esta boleta corta, como yo siempre digo, y reforzar el corte de boleta, pero que tengan la tranquilidad de que este equipo va a seguir trabajando por decir no al amiguismo, no a la corrupción, sí a la transparencia, sí a que presenten las declaraciones juradas que corresponden los funcionarios públicos que no las han presentado. Realmente queremos que Carmen de Areco sea el Carmen de Areco que realmente necesitamos, que sigamos trabajando todos juntos en beneficio de todos los vecinos, porque somos acá los concejales y futuros concejales, somos todos vecinos de Carmen de Areco y lo que necesitamos es trabajar juntos para que Carmen de Areco sea tranquilo, tenga salud, tenga educación. Y bueno, nada, a que nos apoyen con la boletita naranja 484, Nueva Alternativa Carmenia. Gracias. Gracias, Lorena. Bueno, si quieren mantenerlo en alto a las boletas cada uno de ustedes, este es el cierre, muchas gracias por haber participado y muchas gracias por el respeto más allá de las diferencias lógicas que hay entre ustedes. Hablando de agradecimientos a la doctora Karina Heffler por la sesión de la sala del Consejo Deliberante, recuperamos un amigo, el viejo telefonista de coraje, Miguel Dib, gracias Miguel por estar, a Fede en cámaras, Andrés, al amigo de las muletas, Damián, con fractura de tibia y peroné, pero está con nosotros aquí esta noche, y por supuesto a Carlos allí en estudios, a nuestro director. Andrés, vamos a estar presente el domingo, ¿no? ¿Ya cerraste el contrato? Sí, 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 acabo de cerrar, me lo acaban de confirmar por mensaje. Vendelo vos que tenés mejor capacidad para esto, a ver de qué se trata. Repitiendo lo que va a ser la cobertura electoral este año, como fue en las PASO, vamos a hacer la transmisión en conjunto con FM5P y el canal local por la mañana, mostrando también los distintos lugares de votación, y por la tarde también ya con el escrutinio y llevando el resultado a nivel local al instante. Bien, lo último, ¿quién te ha acompañado, Carlos? Porque tenían cupo para dos, ¿con quién viniste? Juan Torres y el eterno acompañante Sergio Dinardi. Y por así lo vi también al secretario de Gobierno, ¿no? No, no, tuve un ratito, creo que se fue al cierre a Tres Argentos. Ah, bueno. ¿Lorena? Bueno, me acompaño de la juventud del NAC, Jerónimo Vélez, la candidata a consejera escolar, Tatiana Alonso Caso, y pasó a saludarme el concejal Iván Turri. ¿Nano? A mí, bueno, a Cari la siento como un acompañamiento más, a Nicolás McDermott, y un término nuevo que no me acostumbro a usar, a mi esposa Florencia. Hace poco, entonces, no, no, no. Sí, sí, estamos de estreno. Pero nosotros, a Carina la sentimos más de este lado, ¿eh? A Carina la sentimos más de este lado. No, no, pero yo me siento cobijado un poquito, también por Miguel también. Un doble rol, Julio. Un doble rol, doble trabajo. Bueno, muchísimas gracias a los tres, ¿eh? Sí, y el turco que es parte del inventario. No, no, si ya lo mencioné. No, 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 no. No, 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 no. Lo adquiere el próximo domingo con la cobertura especial de FM Síncope y de Canal 4 de las elecciones legislativas noviembre 2021. Por su compañía, muchísimas gracias. Medio siglo más tarde, Tecnología Pérez no solo sigue creciendo junto con la última tecnología, sino que el esfuerzo conjunto de fundadores y continuadores ha traspasado límites geográficos, convirtiendo esa realidad local en un éxito globalizado. Tecnología Pérez, 50 años, dedicados a la fabricación y distribución de repuestos y maquinarias agrícolas. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña, negocios inmobiliarios. Cuentan para la venta con lotes, quintas, campos y propiedades en Carmen de Areco y la zona. Realizamos tasaciones y administración de alquileres. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña, teléfonos 2325-65-9805 o 4134-60. Rivadavia 879, Carmen de Areco. Ladrillos Don Pepe, de Jorge Alberto Godard. Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación de ladrillos comunes y elegidos para arrasar, elaborados en base a los conocimientos y experiencia que nos dejó Don Pepe. También contamos con venta de tosca, granza y tierra negra especial para parques y jardines. Realizamos movimientos de suelos y demoliciones de obras, limpieza y nivelado de terrenos, construcción de alcantarillas y terraplenes. Más de 30 años en el mercado avalan la calidad de nuestros productos y la eficiencia en todos nuestros servicios. No deje de consultarnos y solicitar su presupuesto. Siempre lo asesoraremos y encontraremos una respuesta en base a sus necesidades. Contáctenos a los teléfonos 44-34-81, celular 023-25-15-68-7174 o diríjase personalmente a Alberti 779. José Galesio, Venta y Recarga de Matafuegos. Licenciado en Seguridad e Higiene del Trabajo. Matrícula LHS 615 del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Asesoramiento a Empresas, Habilitaciones Municipales y Provinciales. Consultas en Ascuénaga 648 o al teléfono 44-0093, celular 2325-68-6010. Nuevo kit de tolva Neomax Air Drill Jury. Es un kit de tolva que puede montarse sobre cualquier implemento, especial para fumigadores, rastras y sembradoras. Para la aplicación de fertilizantes sólidos, microfertilizantes y convencionales. Y semillas, tanto para hacer cobertura o aplicación en línea. Hasta 30 metros de ancho de labor. Viene en dos versiones. Una de 1.200 kilos con un solo rolo para la dosificación y de 3.200 kilos con doble rolo para la dosificación. Aplicación de dosis variables en su versión electrohidráulica, eléctrica y mecánica. Aplicación en Neomax 320 de 1.200 a 3.000 kilos. Dosis variable desde 10 a 250 kilogramos por hectárea. Doble dosificador para la aplicación. Turbina Air Drill con radiador accionado por motor hidráulico. Kit de ciclones para la aplicación en forma de abanico o localizada. Aplicación en Neomax 120 de 1.200 kilos. Dosis variable desde 10 kilos a 250 kilos por hectárea. Un solo dosificador para la aplicación. Turbina Air Drill. Un kit de ciclones para la aplicación y mangueras de transporte de semilla. Yuri, somos Air Drill desde el origen. Diagnóstico médico por imágenes. Diagnóstico médico por imágenes. Inmobiliaria Victoria Flores, una empresa con trayectoria, responsabilidad y comprometida con sus clientes. Hoy, como hace años, el apellido Flores está en el mercado inmobiliario ofreciendo idoneidad, seriedad y cordialidad. Inmobiliaria Victoria Flores, en San Martín 737, 02273, 442610, 02325, 1565, 8231. Inmobiliaria Victoria Flores. Somos un equipo de productores, asesores de seguros, que se inició en el mercado asegurador en el año 1970. Estamos enfocados en resolver tus necesidades de forma eficiente, especializados en todo tipo de seguros, patrimoniales, agropecuarios, empresariales, personas, riesgos de trabajo y medicina prepaga. Ponemos énfasis en los afectos, el bienestar, la salud y la prevención. Rodríguez y asociados, Belgrano y Ascuénaga. Escribinos al WhatsApp 113561 8395 o 2325 68 76 04. Seguinos en redes sociales. En Carmen de Areco, lo de Poggi, de Hugo Raffaelli, ferretería por mayor y menor, hierros, chapas, chapas color, perfiles, tubos, aislantes, machimbres, tirantes y melaninas, postes, alambres, varillas, tejidos, tranqueras, agente oficial hecho, repuestos y servicios, motosierras, motosierras, motohuadañas, moto implementos, generadores y tractores, todo en cañerías para gas y agua, sigas termofusión y aqua system, anexo pintura y afines, lo de Poggi, amplia financiación y entrega a domicilio sin cargo. Mejoramos cualquier presupuesto. Ascuénaga y Belgrano. Teléfono 44 2378. WhatsApp 2325 42 1369 o 42 1378. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensa en la gente. Comestibles, bebidas, fiambrería, artículos de limpieza, perfumería y mucho más. Te esperamos en Avenida Sarmiento 780. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensa en la gente. Ricardo Miguel Lostao, contador público nacional, atiende en su estudio de la calle San Martín 790. Casa Crife, repuestos y accesorios del automotor, electricidad y lubricantes. Ascuénaga y Paso, teléfonos 44 22 13 44 32 44. Para dejar atrás el estancamiento de nuestra ciudad, las injusticias de nuestra provincia y la falta de oportunidades de nuestro país. Diego Santilli, Facundo Manes, Nano Moncho, lista 506, juntos. Desde el Consejo Deliberante vamos a impulsar la creación de una casa de abrigo para mujeres y diversidades que están sufriendo violencia de género o situaciones de alta vulnerabilidad y riesgo social sin contención familiar. Desde el Consejo voy a trabajar para volver a tener el foro de seguridad que tan buenos resultados me dio. Vamos a potenciar las becas secundarias para que las y los estudiantes puedan terminar sus estudios. Vamos a generar políticas educativas que tengan que ver con el desarrollo de nuestra comunidad. Por un mejor futuro, este 14 de noviembre, votá al frente de todos. Lista Celeste y Blanca 2. Latinoamericano La educación es el pilar fundamental de una sociedad justa y con igualdad de oportunidades. Diego Santilli, Facundo Manes, Nano Moncho, lista 506, juntos. Necesitamos tener una terminal que esté a la altura de nuestro pueblo y desde el Consejo trabajaremos para eso. Vamos a seguir fortaleciendo la salud pública, por eso vamos a tener un nuevo CAP, un CAP que será en la zona céntrica y además seguiremos poniendo en valor el resto de los CAP. Vamos a trabajar fuerte en todas las experiencias pedagógicas que tengan que ver con el desarrollo de nuestro medio ambiente, como por ejemplo el corredor biocostero y la reserva en las orillas del río Areca, un lugar que tanto queremos y que tanto nos identifica. Vamos a crear el Centro Cultural de Gestión Comunitaria para que las y los jóvenes cuenten con un espacio de encuentro, contención y desarrollo artístico. Para que Argentina salga adelante necesitamos educación y trabajo. Este 14 de noviembre, juntos. Diego Santilli, Facundo Manes, Nano Moncho, lista 506, juntos. Con qué criterio escribo nuestro dolor, si no se trata solo de una canción, con qué excusa te digo que tengas fe, Si yo mismo padezco la misma ser, año tras año vemos cómo se va, por la letrina del colonizador, la libertad y el sueño del soñador, coraje. Coraje, la unión hace la fuerza y un corazón, americano crece a la luz del sol, coraje, 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 coraje Gracias.